¡Suscríbete al canal! He pedido un vídeo de nadie, absolutamente de nadie. Y aquí ha venido gente famosa mundialmente. ¡Nunca! Cuando le comenté quién venía hoy, mi madre, tímida, me viene y me dice, como haciéndose la despistada, ¿vienes y tal? No me acuerdo mucho. Mira, mamá, por favor, lo sabéis perfectamente. Y quería decirme algo. Bueno, ¿y si podía hacer un saludo? ¿Quieres un vídeo, mamá? ¿Quieres un vídeo? Y ha tenido un vídeo, y es la primera persona, y yo creo que ya la única, que mi madre me ha solicitado algún tipo de cosita. Vídeo, foto, lo que sea. Por lo tanto, aquí tenemos a alguien que ha causado impacto en mujeres de más de 60 años. Hoy, Francisco José Rivera Pantoja, conocido como Kiko Rivera, y anteriormente conocido como Paquirín. Y ahora Paquirrón Cola. Kiko, bienvenido de Walproces, crack. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal, tío? Oye, lo de tu madre es una maravilla. Soy el Justin Bieber de la última edad. Cuando jubile el póster este, voy a poner uno tuyo. Pero para mí eso es un orgullo, tío. Para mí eso es un orgullo. Que la gente te quiera, y da igual la edad que tengan. Yo le mando un beso a tu madre desde aquí, a mi Juanita de mi corazón. Sí, señor. Un beso, Juanita. No, en serio, que estaba, que estaba tímida. Y claro, ella que era solo, aunque hace la típica, ¿eh? Ay, yo odio el corazón y el Sálvame lo odio. Pero lo veía cada día. Digo, mamá, a ver, a mí no me cuadra el odio con lo que estás haciendo. Entretenimiento. Sí. Ese entretenimiento al final. Fíjate que ha durado y se va a seguir habiendo programas de este tipo porque entretienen a la gente. Eso es verdad. Y yo siempre digo una cosa. No sé si me equivoco o tengo la razón. Yo te lo digo y a ver qué opinas tú. Yo pienso que hay gente que ve este tipo de programas del corazón porque por ver los problemas que tiene la gente, a veces se le olvidan los de ellos. O los de ellos piensan que son menos problemáticos o menos duros. O yo no estoy tan mal. ¿Correcto? ¿Puede ser eso? Sí. Puede ser perfectamente que sí. Bueno, pues ahí están. Todos tenemos problemas. Yo creo que a la gente le gusta un poco y siempre ha pasado. Conocer males ajenos, que puede ser del corazón, pero también, por ejemplo, a la gente le gusta mucho la criminología. Total. A mí me encanta. Y creo que a veces es porque de alguna forma estás viendo una situación que tú crees que no vas a vivir, esperemos que no, y que es muy mala y que puedes tener un poco de alivio. Yo creo que malamente está este y yo estoy mejor que este. ¿Claro? Exacto. Sí. Bueno, hablaremos del corazón, de lo que ha significado para ti la persecución de los paparazzis. Tengo mucho que contar de eso, ¿eh? Y ya me has dicho que yo puedo hablar de lo que sea, ¿no? Y de todo lo que quieras. Y además que la gente se va a sorprender y además quiero decirlo aquí porque creo que es una plataforma maravillosa para abrirme en canal. Literalmente. Saca cuchillo, Nacho. Pero que tenga jamón, por favor. ¿Jabón? Jamón, 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 jamón. Bueno, tengo que decir que ha venido acompañado Kiko y se ha vuelto a encerrar en el baño. Casi tenemos un asesinato, una muerte aquí en The Wall Project. Mira, lo primero que te hay que preguntar, ¿tú estás aquí hoy a disgusto? Porque ¿tú dónde querrías estar ahora mismo, cabrón? ¿Dónde coño querrías estar, cabronazo? Ay, Dios mío. Dilo, dilo, dilo. No te escondas. ¿Dónde querrías estar tú en vez de estar aquí? ¿Yo? Jugando al FIFA. Bueno, al FC24. Ya, ya. Sí, un respeto, por favor. Al FC24. ¿Te gusta el cambio de nombre? Bueno, los cambios a veces son buenos, a veces no. Ahora hay que acostumbrarse. Es una mierda de nombre que te cagas. Es que además es feo, ¿eh? FC24, tío. Yo ayer, todo el rato, el FIFA no es bobo. Y la gente, no se llama FIFA, se llama F24. Ay, perdón, no se llama FIFA, el FC24. ¿Y qué estuviste hasta las 500, no? Estuve hasta las 4 de la mañana, tío, en directo. O sea, tú también haces de vez en cuando tus Twitch, ¿no? Y tus directos y todo. Yo soy un amante, Jordi, de los videojuegos. Te encanta. Un amante. Me encanta desde pequeñito. Es decir, yo desde pequeñito he tenido todas las videoconsolas del mundo porque yo a nivel material no me ha faltado absolutamente de nada. Es más, yo tenía las cosas antes de que las tuvieran mis amigos. Bueno, porque mi madre es Isabel Pantoja y la manera que tenía ella de tener al niño en contexto, pues era esa. En ese momento feliz. Hombre. Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Spectrum, todo. NeoGeo también, NeoGeo. Toda, NeoGeo. Hostia, NeoGeo en ese momento era de solo Pantojas, ¿eh? No había nadie más. Tío, una videoconsola que se hubiera llamado Pantojas. 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 ¿Qué haría concedido con cartucho? Eso venía con cinta. No, no, la Pantojas, la Pantojas. ¿Cómo funcionaría? Yo lo pondría muy, muy, muy primitivo, ¿sabes? Muy primitivo. Un casete. Un casete de eso. Muy primitivo. Hostia. Entonces yo tenía de todo. Entonces soy un amante de los videojuegos. Qué bueno. ¿Qué pasa? Que yo en pandemia conozco Twitch. ¿Pero antes no habías consumido Twitch? No, no lo conocía. Antes yo tenía mi vida, que sin estudios de grabación, que sin mis actuaciones, que sin mis movidas, que si salía, que si entraba una copita, otra, pam, pam, pam. Yo tenía tiempo para esas mierdas, ¿vale? Llega pandemia, cerrados en casa, era como meter a un león en una jaula, ¿sabes? Y conocí Twitch. Claro. Empiezas a consumir Twitch. Twitch, Twitch. Aparte. No, bueno, ese tema también lo hablaremos. Y tanto que sí. Pero que empiezo a conocer Twitch. Ostras, ¿esto qué es? Hostia, gente haciendo directos. Yo vi a YouTube, pero yo vi a vídeos. No vi a directos en YouTube. He visto vídeos, te he visto a ti, he visto al Rubius, he visto a DiMario, he visto a todo el mundo, ¿no? Tú eras muy seguidor de YouTubers. Muy. Pero de corazón, que esto no crea a la gente que esto es poser, tú. Muy. ¿Se puede decir la anécdota? Se puede. Que me parece muy graciosa. Si no, no... Se puede contar perfectamente. Pues cuenta la anécdota que me has contado a mí, porque yo creo que ilustra muy bien que tú eres una persona normal y que, como todos, tienes tus ídolos o gente que admiras. Bueno, yo te la cuento. Yo soy muy fanático del Rubius, ¿vale? Pues que esto es surrealista. Yo oía sus vídeos, un tío que me caía muy bien sus vídeos, y de repente, hace muy poco o bastante poco, relativamente poco, sale el documental. Y yo me lo veo. ¡Ostras! Lo veo y ya el tío me caía bien, pero después de ver eso, dije, hostia, este tío es... Quiero conocer a este tío. Necesito conocer a esta persona. Me encanta. Él y Márgel, que era su amigo. Para mí son la pareja. Me parecieron brutal. Y entonces le contaba a mi mujer, cariño, mira, qué documental he visto a este tío en la polla. Quiero conocer a este. Pero claro, yo le digo, no me atrevo a escribir a este tío, no me va a contestar, pero yo tengo que coincidir con este ser en algún momento. Y la vida, los astros se alinean y me llama Willy Rex. Ojo, ¿eh? Oye, Kiko, que me caso y me gustaría que pinchases en mi boda. Que estás muy surrealista todo. La historia es barroca. Escucha, escucha. Y que me gustaría que pinchases en mi boda. Pásame presupuesto. Y le digo yo, hermano, para mí es un orgullo que me llames, tío, porque también he visto un montón de vídeos tuyos. Eres el padre de YouTube, llamémoslo así, ¿cierto? Y que solo hayas pensado en mí, a mí me hace muy feliz. Ya no te cobro nada. Pero bueno, ¿qué es lo que me dices? No, no, no. Digo, mira, a tu voluntad. Yo voy, hago mi trabajo en el día más feliz de tu vida. Hago que la peña allí mueva el cuerpo, se lo pase de puta madre. Pero yo no te cobro un duro. Lo que tú quieras me das. Y si no me quieres dar nada, sin problema. Dicho y hecho, lo único que te pido, para que no me cuesta a mí el dinero, es que me saquen los billetes por lo menos. Te imagino, te dice que no. No, no, tú a pagar. ¿No quieres pagar? Pues venga. Me pagó los billetes, me fui para allá, hice mi trabajo, una boda espectacular, su mujer una maravilla, la familia espectacular, toda la gente brutal. Es una boda muy bonita. Muy bonita. Muy bonita para él y para mí una pasada, porque estaba viendo a todos los youtubers que yo veía. Es decir, ojo al dato. Es decir, yo decía, Dios, vaya empalmada que llevo tú. Es decir, estoy aquí pinchando para la gente que yo veo. Claro. Y en una esquina veo al Rubius, tío. Y me iba yo con mi compadre, compadre, ¿está el Rubius tú ahí? Y yo, ¿quiere que lo avise para qué? No, 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 no. No le diga nada que yo, que el Shabbat está de boda y está pasándoselo bien y no lo moleste, tío. Y al otro día, es una ilusión que yo tengo hacerme una foto con este hombre, pero no lo quiero molestar. Total, que termino de pinchar, tal, y paso por al lado, tío, y no me pude, no me pude controlar. Me acerco y le digo, Rubius, perdona, tío. Sé que a lo mejor no tiene ganas que estaría de boda, tío, pero para mí sería un sueño hacerme una foto contigo, tío, porque te sigo desde hace mucho tiempo. Y eres un referente, tío, y me encantaría tener una foto contigo. Y me dice el Rubius. No, 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 no. Quien se quiera hacer una foto contigo soy yo. Claro, a mí se me cayeron los huevos al suelo, hermano. Es decir, una anécdota preciosa. Ilustrativa también. Que se me va a quedar toda la vida porque además sigo queriéndolo. Porque al final el vínculo que crea el streamer o el youtuber crea un vínculo de cariño. Más familiar que el famoso clásico. A lo mejor no lo conozco personalmente y hablar con él, pero si tú lo ves todos los días, todos los días. Luego ya lo ves en Twitch, que puedes interactuar con él si tienes la suerte de que te vea. Pero creas un vínculo. Es más familiar. Creas un vínculo. Y yo lo tengo con él. Yo lo tengo con él y si desde aquí lo está viendo, te mando un beso. Lo está viendo seguro y yo creo que le llegará esto. Es muy bonito, coño. Y yo creo que también ilustra dos cosas. Una, que tú eres una persona normal y que como todos tienes gente que admiras. Y dos, lo que ha significado tu nombre y tu familia. Porque a lo mejor hay gente quizás más joven o Latinoamérica que te ubica, pero no tanto. Pero para la gente de nuestra quinta más o menos, porque Rubius tiene 30 y algo. Sí. Claro, yo tengo 39. Yo tengo 39. Estamos ahí. Y tu nombre no ha parado de sonar en nuestras vidas, quisiéramos o no, porque estaba en las noticias. Es así. Eso es así. Entonces yo te quiero preguntar, para entrar un poco en tu vida, vamos a empezar por la infancia. Pero incluso yo te iría más atrás. Tu madre es Isabel Pantoja. Tu padre, el torero Paquirrín. Paquirrín. Ay, Paquirrín. Paquirrín, como estoy ahora. Paquirrín. Dos leyendas en ese momento absolutas. Dos leyendas en España. El torero, torero. Y además lo que era la época, la torradillera y el torero. Es full España. Full España. Es de demostrador de tienda de los chinos. Full España. Y falta el toro. Bueno, estaba. El torero y el toro. Full España. Se casan y tienen, bueno, pues a... Tienen una familia. Tienen a este en serio. Quiero hablar de tu sentido del humor porque lo tuyo contigo mismo es brutal, ¿eh? El hecho de que te rías tanto de ti mismo es súper sano, súper bueno. Hermano, Dios me ha dado este cuerpo y esta cara. Si no me río yo mismo, ¿quién se va a reír? En fin, no me queda otra. Tú tienes dos hermanos. Tengo dos hermanos. Y formáis la familia. Tengo tres. Yo tengo tres porque luego tengo a mi hermana, que es Isabel. Que también ha sido muy conocida y que ha salido muchísimo en televisión, en realities, etcétera, ¿no? Desde el padre tengo a mis dos hermanos que son dos modelos a seguir. Sí, sí. Guapos, con perlos, cuerpazos, cosas azules. El otro, bueno, joder. Qué buena suerte, coño. Bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? A lo mejor tú tendrás cosas que ellos no tienen. Bueno, ¿en serio? Bueno, tú juegas al FIFA. Bueno, bueno. Eso está bien. Seguro que les hace una rabia. Bueno, una familia muy famosa, muy conocida. El año que tú naces, si no me equivoco, tu padre fallece. Sí. En 84. Y bueno, naces tú ya que desde el primer momento ya eres una celebridad, podríamos hablar, ¿no? Yo diría antes de nacer, es decir, Paquirri, Torero, figuras de España, Isabel Pantoja, Tornadillera, figuras mundiales, vamos a decir, porque eran mundiales. En América eran muy conocidos. Claro. Se queda embarazada mi madre y ya ese niño, que soy yo, ya es esperado. Es decir, antes de nacer ya hablaban de mí. Entonces, es algo que yo no he elegido. De primeras yo no lo he elegido. A mí no me han dado la opción de hacer esto o no serlo. No me la han dado. Lo que pasa es que luego yo, con el tiempo, pues he tomado mis decisiones. Unas buenas y otras malas, como todo el mundo. Pero de primeras a mí no me dan la opción. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de la prensa? No es muy buen recuerdo. Hay imágenes que lo corroboran. Puedes buscarlas. Yo no las tengo, pero seguramente que estén en algún archivo de internet. Llega un día, que es mi cumpleaños, y como cada año de mi vida que recuerdo, ahora ya menos, pero como cada año de mi vida que recuerdo, la prensa, siendo pequeñito, se iba a la puerta del colegio, y te digo que hay imágenes para que sepa la gente que no es mentira. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos cumplías? Ostras, un día 8 o 9, por ahí, un niño. Un niño era el patio, ¿vale? En el Colegio San Patricio de la Moraleja, Madrid. Patio con las verjas típicas de colegio, ¿sabes? Entonces, uno de los periodistas, quería hacerme una foto, entonces uno de los periodistas se viste de payaso, ¿vale? Además, puedo decir el nombre. Sí, si quieres, sí. Miguel Temprano, no sé si le conoces. Me suena, también había estado mucho en programas de Desde el Corazón. No le tengo ningún rencor, no quiero que esto se lo tome él como un ataque, porque no, las cosas se las lleva el viento, eso es pasado y ya está. Tengo ya 40 años y no me voy a poner yo ahora a enfadarme por una cosa que pasó hace muchos años. Pero bueno, en ese momento no estuvo bien, ¿no? Se viste de payaso, entonces los niños del... del recreo ven al payaso y se acercan a la verja. Entonces, no se le ocurre otra cosa que decirle a los niños. Chicos, tomad caramelitos, ¿vale? Y traerme a... A Kiko, para acá, a Francisco, traerlo para acá. Entonces los niños me cogen entre todos y me llevan para la verja, entonces se me ve la imagen de todos los niños, yo con la cara aplastada en la verja, todos los niños encima y el otro haciendo las fotos. ¿Sabes? Eso pasa hoy en día. ¿Y qué pasa? Pues eso lo he pasado yo. Lo he pasado yo. ¿Sabes? Entonces, como primer recuerdo, tengo ese. Luego tengo infinidad de recuerdos. Mi vida ha venido asociada a la televisión y a la presa del corazón toda la vida. De niño, ¿estamos hablando de todo esto? Que eras un... Mi madre es Isabel Pantoja, tío. Cualquier cosa, yo lo he pasado muy mal en ese aspecto de pequeño y bueno, son secuelas que te quedan. ¿Cómo era para un niño ser perseguido? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo vivías? Es que, Jordi, el problema de todo esto es que no conozco otra cosa. Entonces, desde pequeño yo no conocí otra cosa. Entonces, para mí eso era normal. Ahí yo llegué a un punto en el que yo pensaba que eso le pasaba a todo el mundo. Luego ya empecé a darme cuenta de que eso no le pasaba a todo el mundo. Porque a mí sí y a ellos no. Porque mi madre no me deja ir aquí y a mis amigos sí les dejan ir. Porque yo voy aquí y tengo un tío haciéndome fotos. Porque de ahí pasé a un poquito más mayor al momento en el que te mola, ¿no? En el que te mola, hostia, te sientes importante, eres un chavalito. Las niñas a lo mejor que me miren más, tal, no sé cuánto. Hay que pasar por ese proceso. Y luego pasé por el proceso de fanfarronear. También lo he pasado. Tenía pasta, el mejor coche, la mejor casa, salir de fiesta, gastarme el dinero, fanfarronear. Lo que ha hecho cualquier chaval. Lo que ha hecho cualquier chaval. Pasé también a un punto de arruinarme por no saber gestionarlo. Y ahora estoy en el punto totalmente contrario a ese. Luego te pregunto, Ale, quiero que hablemos también del momento actual. Que viene, yo creo, precedido en muchas cosas, ¿no? Salud, que también el cuerpo avisa. Y eso es a veces un momento de antes y después. Hablaremos de ello. Para ir un poco cronológicamente, volvemos al tema de adolescencia, infancia. Porque me parece de las cosas más curiosas. Tú dices, yo no conozco otra cosa. No conozco otra cosa. Y esto es jodido. Porque lo que todos hemos vivido es una infancia que podíamos catalogar normal. Es decir, tú tienes tus amigos. Bueno, yo lo he tenido. He tenido mis amigos y tal, pero... El run run estaba. Claro. Claro. En fin, yo... ¿Cómo era para ti cuando eras chaval? Cuando tenías 12 años, más o menos. ¿Cómo era un día normal tuyo? Normal, me levantaba, iba a la escuela. ¿Pero ibas escondido, por ejemplo, en el coche? ¿Había prensa cada día o no? No te puedo decir cada día, pero... Muchos. Todas las semanas. Todas las semanas. Además, eso funciona igual que funciona ahora, ¿no? Depende de lo que fuese pasando, ¿no? Claro. Si en ese momento yo no podía hacer nada que llamar la atención a la prensa. Pero mi madre sí. Si mi madre tenía un problema o si mi madre se había ido a un concierto bien o le habían dado un premio o cualquier cosa, la prensa venía. ¿Sabes? Igual que ahora. Es decir, si tú ahora tienes una vida tranquila, la prensa no te atosiga. Pero si empiezas a tal, pues ahí viene la fiesta. ¿Cuenta alguna anécdota de chaval, adolescente, de algo muy loco que te haya pasado a raíz de la prensa? ¿Alguna fuga que hayas hecho? ¿Algo que te hayas encontrado de repente avasallado? Yo recuerdo una. Porque te habrán pasado mil. Yo no sé si sería verdad o sería mentira. No lo he contado nunca, tío. Ojo, atención, ¿eh? No lo he contado nunca. Exclusiva Aprende, telecinco. No lo he contado nunca, pero en su momento me asusté mucho, no lo entendía. Mi madre ya me lo explicó cuando era más grande y dije, hostia. Pero claro, conociendo a mi madre ahora ya no sé si es verdad o mentira. Pero bueno, claro. Cuchillos ahí. No, no. Lo voy a contar porque fue lo que me contó. Vale. ¿Tiene sentido? Pues sí. La verdad es que tiene sentido. Lógica tiene. Lógica tiene. Pero claro, puede ser algo que... Bien pensado. Yo estaba en el colegio y de repente aparece... Mi madre estaba internado en Toledo. Ya era mayorcito. De repente aparece mi madre allí. Vamos, vamos, vamos. Va a recogerme. Me saca de la clase. Me lleva para casa. ¿Vale? Yo estaba en Toledo. Me lleva para Madrid y me mete en casa y me tiene 15 días sin salir de casa. Joder, mamá, que quiero salir. No, puedes salir. Puedes salir y ahora todos los días en casa. Venían amigos a verme, pero yo no podía salir de casa. Solo en casa. No me dejaba salir ni al jardín. No te explicaba motivo. No me explicaba motivos. Yo no entendía nada. Digo, me va a asesinar. Claro, que tengo un sicario que me está buscando. Claro, algo pasa. Y con los años me comentó de que había estado amenazado por ETA. No me jodas. Hostia. Amenazado por ETA, mi madre. Guau. ¿Sabes? ¿Tiene sentido? Puede tenerlo, sí. ¿Que sea verdad? Pues no lo sé, Jordi. Eso es su versión, lo que te contó ella, ¿no? No lo sé. Sí que es verdad que cuando me lo dijo estaba llorando de una manera brutal. Y claro, entonces entendí por qué me tenía en casa. No sé ya qué pasó, ni lo desconozco, pero luego me pegó otros 15 días cuando me lo dio encerrado, por si acaso me seguían buscando. Claro, ya aprovechaste para decir, bueno, yo me quedo aquí. Claro, no, no, pero fue ya al cabo del tiempo. Y es una anécdota que yo recuerdo muy bien, que hoy lo pienso y digo, pues tiene sentido. Mi madre ganaba muchísimo dinero, en ese momento estaban las cosas como estaban y podía pasar. Sí, coño, y al final ella, lo que decíamos, la imagen de la España, España folclórica, ¿no? Como artista, Jordi, los problemas a un lado, ¿vale? Porque los problemas los dejo a un lado. Isabel Pantoja como artista es única e irrepetible. Te puede gustar o no te puede gustar. Te puede gustar su música o no, pero que como ella, otra no hay. Ha sido una artista legendaria que en España. Todavía está en vigor, está trabajando todavía. Sigue yendo a hacer grandes conciertos, Latinoamérica también mucho, ¿verdad? Que en Latinoamérica tiene mucho seguidor. ¿Cuándo te das cuenta de que tu madre es una persona tan, 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 tan famosa? ¿De pequeño ya veías cosas...? Sí, yo veía cosas raras, pero no eres consciente. Claro. En fin, no sabría decirte en qué edad, pero yo era muy torpón también, ¿sabes? Yo era muy pajero, tío. Según la sorpresa que la gente se ha quedado de piedra, ¿no? Se ha quedado asustado. Pajero entre comillas, entiéndeme. Sí, cada día cuatro. Claro, si todo yo haría nada más. Lo básico. Eso es mal día, ¿no? El que te dolía la mano. No, yo era muy de videojuego, yo tenía mucho mi vida, yo era muy pasota. Sí, sí, sí. Yo era muy pasota, aunque yo ya empiezo a hablar, tío, y me desvío. Dale, dale, sí, desvíate, no te preocupes. Yo tengo mi propia versión de por qué he sido como he sido, ¿no? ¿Y cuál es la versión? Por qué he sido tan disfrutón. Porque si yo me tengo que definir con una palabra es disfrutón. ¿Te has vivido la vida? Disfrutón, la he disfrutado. La he disfrutado. ¿Y por qué crees que eres tan así? ¿Por qué? Porque mi madre a mí hasta los 18 años no me dejaba hacer absolutamente nada. ¿No? Nada. ¿Qué es nada, por ejemplo? Pues nada, yo no podía ir a discotecas. ¿No? Yo no podía salir por las noches. Yo si quería ir al cine, mi madre me ponía a alguien que me acompañara para ir al cine, me dejaba con el coche, me esperaba, terminaba la película y me tenía que montar en el coche y ir para casa. Yo no conozco esa juventud de... De libertad un poquito, ¿no? De empezar a tener la libertad. No la conozco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cumplo los 18 años, el día 9 de febrero de, no sé, el año ahora mismo, perdóname. Es una resta muy complicada, no vamos a liarnos. Wikipedia, Wikipedia. Y con Rivera, 18 años, Wikipedia. Chat GPT. Wikipedia, chat GPT. Y el día que cumplo 18 años, justo ese día, coincide con que mi madre está de gira en Latinoamérica. Y yo no tengo un puto duro. Pero ni un puto duro. ¿Pero no te daba dinero? Mi madre, cuando yo quería ir a algún sitio a comprar chucherías o a comprar los cromos o tal, me daba pues eso. Lo justo para eso. A mí no me faltaba de nada. Yo tenía las mejores videoconsolas, las mejores ropas, todas las camisetas de fútbol. Tenía karts en mi casa. Tenía motos en mi casa. Tenía pistas de fútbol. ¿Karts tenías? Sí. Tenía pistas de fútbol. Tenía de todo. Mi casa era un puto parque de atracciones. ¿Cómo era cantora? ¿Cómo es cantora? Porque yo lo he escuchado 50.000 veces. Era un puto parque de atracciones. Sí. Que era como lo de Neverland de Michael Jackson, pero en España. A versión española. A versión Kike Rivera. A los ponies de los... De la feria, ¿no? Y los camellos de Tierra en la ola. Bueno, luego llegaron otros. La madre que lo parió. Esos no venían montados, ¿eh? No, a lo mejor te montaban. Menos más que me tomo las cosas como me las tomo. Sí, y tanto que te las toma. Basta. Basta, por favor. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Si son chicas me ponen dos. A ver. ¿Era muy grande? Muy grande. Cantora. ¿Cuántos metros? Ahora tiene menos. Ahora tiene 400 hectáreas. ¿Hectáreas? Ya no vamos a metros. Ya vamos a hectáreas. Ahora tiene 400 hectáreas a día de hoy. ¿Y en tu momento? Y en mi momento tenía 800. ¡Uf! Tenía 800. Tenía de todo, tío. Tenía de todo. Caballos. Lo que era la casa, que era gigante, ¿no? Pero una casa típica andaluza de finca rústica. ¿Una planta, quizás? Bueno, no más. Tenía dos plantas, pero muy, muy rústico todo. Y ahí viví una infancia muy bonita. Porque mi madre no me dejaba salir, pero en casa sí tenía la libertad. Tenías campos de fútbol. Tenía campos de fútbol, campos de tenis, tenía motos. Tenía circuito también. Tenía de todo. Tenía caballos, burros, de todo, tío. ¿En tu propia finca? En mi propia finca. Claro, es que es vida de mega millonario Pablo Escobar. En mi propia finca. Entonces yo era muy feliz. Normal. Con todo esto no quiero que la gente se piense de que yo no era feliz. Yo era muy feliz. Muy. Pero era muy feliz dentro de una burbuja de oro. Llamémosla así. Sí, sí. Era muy feliz. Es más, hay veces que a día de hoy digo, Dios, que me gustaría volver a esa época. En la que era feliz. Era feliz. Me faltaba cariño. Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando. Me faltaba mi padre. Sí. De vez en cuando. Pero bueno, tenía el cariño de mi abuela. Mi hermana. Aunque a día de hoy no me hable con ella, ha sido una persona muy importante en mi vida. Cuando llegó, a mí me dio una felicidad tremenda. Yo he sido muy feliz. He sido muy feliz, Jordi. Entonces no quiero que la gente se piense que porque he cometido el error de algunas formas en las que he hecho las cosas y haya algunos problemas familiares que han trascendido a que ahora todo el mundo lo sabe. No quiero que piensen que yo he sido un infeliz. Yo he sido muy feliz. Lo que pasa es que bueno, como a todo el mundo, hay gente que le falta una cosa y a otros que le faltan otras. Pero sin salirme de eso, te estaba contando que mi madre está de gira latinoamericana, llega a los 18 años. Yo sentía como que yo no era nada, tío. Que tenía 18 años, yo no tenía nada mío. Yo no podía tener un coche. Si quería tener un coche, me la tenía que comprar mi madre. Digo, que asco de vida, que asco de vida, que asco de vida, que asco de vida. ¿Sabes? Yo no quiero ser un parásito. ¿Y qué hago? Llamo a un colega y le digo, hermano, necesito un favor, tío. De las pocas veces que he pedido dinero. Hermano, necesito un favor. ¿Qué te hace falta? Digo, quiero independizarme. Mi madre ya no está en casa, está de gira latinoamericana y no viene en 20 días. Todo esto es el día de mi cumpleaños. Y hoy, claro, yo esperé. Hoy he cumplido 18 años. Y ahora es cuando me puedo marchar. Pero no tengo un duro, tío. No tengo un duro. Entonces, quiero buscarme un loft, un piso de una habitación pequeñita. Pero necesito que me pagues el año entero, tío. Que me lo dejes y que me des un cierto ritmo para poder pagártelo. Y mi amigo no pestañeó, ¿sabes? Sin problema. Vamos a buscar el loft. Encontré un loft en San Chinarro. Está en Madrid. Me pagó el loft por adelantado. Me dejó el dinero. Y me vi en una casa sin prácticamente dinero para comer. Solo. Sin hacer un ahogo nunca nuto. Tú no habías hecho nunca nada en casa. He hecho absolutamente nada. No sabía nada. Y empecé a vivir una experiencia brutal. La mejor puta experiencia de mi vida. ¿Sí? La mejor puta experiencia de mi vida. De aprender a ser libre. Es decir, tengo que aprender a ser un hombre. Y tuve la suerte de que a las pocas semanas de salir de fiesta. Porque yo lo que hacía era salir de fiesta. Todo lo que no me había dejado mi madre. Todo salía de ese año. ¿Sabes? Y ahí me convertí en lo que es el Kiko Rivera este que todo el mundo conoce. Claro, claro, claro. Fiestero. Claro. Y eso tuvo tal repercusión de la noche madrileña. O sea, te conocía todo el mundo. Te veía y te conocían. Que me conocía todo el mundo. Me convertí en... No sé, tío. Claro. ¿Qué te decía? La de trabajar no te la sabes, ¿no? Claro. Esa te la decía, ¿no? Por culo. Ponte otra. ¿De qué vivías en ese momento? Si tú no facturabas... Estabas pagado el piso. Estabas pagado la loda. Yo comía cuando podía. Es decir, tenía poca hambre en esa época. Ya, ya. Hay cosas que quitan, ¿no? Exacto. O sea, priorizabas la fiesta y el desenfreno. En ese momento, sí. Que una vida normal, sí, sí. Y se me presenta una oportunidad y me llama un tipo, que ya no me acuerdo de su nombre. Fekico, ¿tú quieres trabajar? Y empecé a reírme. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Digo, bueno, cuéntame. Claro, tío, no quiero, pero bueno, algo tendré que hacer, ¿qué? Y me abrió el mundo de los bolos, ¿vale? Entonces, bueno, una discoteca. Has escuchado que te gusta mucho salir de fiesta. Y quieren que vayas a una discoteca en Castellón. Nacho, atentísimo que él es de Castellón, ¿eh? Somos aquí de Castellón. ¿Cómo se llama la discoteca de Castellón? ¿Esa gigante? Sí. ¿Pirámide? Pirámide. Es muy nombre bacalao, ¿eh? Pirámide. Y quieren que vayas a la discoteca Pirámide, que eso era. Gigante, ¿no? Una brutalidad. Y te dan 1.500 pavos porque vayas para allá a hacerte fotos. Digo, 1.500 pavos del tirón. ¿Para no hacer nada? ¿Y qué tengo que hacer? Te voy a hacer una cola, ¿verdad? Para hacerse fotos. Y allí, pues te invitarán unas copitas. Digo, bueno, puto de madre. Venga, para allá que voy. Tuvo tanto éxito. Se llenó la puta discoteca, Jordi. Tuvo tanto éxito. Y la boca en boca, tío. De boca, la boca en boca. Que empezaron a hablarse todos los demás dueños de todas las discotecas. Que se me triplicó y cuadriplicó el caché. Y empecé a cobrar 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50. Hasta 60.000 pavos. Para ir, o sea, por un bolo de hacerte fotos. Para ir, para ir a hacerme fotos. Incluso había días que hacía tripletes. ¿Tres discotecas? Tres. Joder, pastón. En menos de un mes le devolví el dinero al... Al tipo. Al colega. Y mi vida cambió en el sentido de que a mí me vino mal. A eso me vino mal, Jordi. No tenía problemas económicos. Pero me surgieron problemas peores. La noche, ¿no? La noche, la droga, mujeres, etc, etc, etc. El vicio entró con fuerza en ese momento. El vicio en todo su máximo espléndor. En todo su máximo espléndor. Es decir, yo tenía ya 19 años. Esto pasó en un año. Es decir, no te estoy hablando de 10 años. No, no, no. En los mismos 18. En los mismos 18. De no tener nada me llegó muy fácil. Y cuando las cosas llegan fácil, se van fácil. Porque la cabeza que yo tenía, pues no era una cabeza preparada. A mí no me habían preparado estos años de atrás para decir esto, esto y canalizar las cosas como las tenía que canalizar. Entonces disfruté. Me lo pasé muy bien, pero me generó un problema casi, te diría que de por vida, que hoy todavía sigo luchando contra él. Estoy muy bien, porque ahora sí tengo las herramientas para poder luchar contra él. Pero lo he pasado muy mal. Y viene de ahí. Viene de ahí. A un chaval con 18 años, 100.000 euros todas las semanas. Imagínate. Pues imagínate tú. 8 millones de euros ya guardados, es decir... ¿En el banco? Sí. Y me lo gasté. 8 millones de euros. ¿Y en cuánto tiempo te los gastaste? En dos años o tres. En dos años. Era una cosa... ¿Sabes en qué o fue tan loco que no sabes ni fiesta? Sí, yo siempre digo una cosa que por reírme, por darle un toque de humor, ¿sabes? Porque me gusta darle toque de humor, porque no quiero arrepentir, me arrepiento, pero bueno, la vida es así. Y quiero decir una cosa. Muchas veces hay una cosa que dice la gente, ¿tú qué ejemplo vas a dar? Porque tengo tres hijos, ¿qué ejemplo le vas a dar? Pues probablemente lo que yo no quiero que le pase a mis hijos es exactamente eso. Claro. Ojalá ganen mucha pasta, pero sobre todo que sean buenas personas. Y yo les voy preparando desde ya. Intento prepararles desde ya para que cuando tengan la edad, tengan las herramientas necesarias de que si la vida les va bien, no cometan los errores que cometió su padre. Porque yo me podría haber muerto en una de mis noches locas, que me he puesto 10 gramos de cocaína. Me podría haber muerto. ¿En una noche 10 gramos? Sí. ¿Con 18 años? Con 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Es que yo te estoy hablando de que yo me he pegado consumiendo muchos años a diario. 10 gramos una noche, madre mía. Muchos años a diario. Y con alcohol y con todo. Bastante bien estoy, me cago en la mano. Sí, sí, sí. Bastante bien estoy. No sé si es un holograma y esto es mentira todo. Bastante bien. Estoy aquí, estoy aquí. Y estás ahora... Estoy aquí, entonces... En tu casa. Coño. Cuando me pongo a hablar de algo que conozco muy bien, lo conozco muy bien. Y eso sigue ahí. El demonio está aquí. El demonio está aquí. Lo que pasa es que ahora tengo las herramientas. Herramientas que me han dado médicos, que me han dado mi familia, mi mujer sobre todo, que es mi ángel de la guarda. Y es una cosa que me pasa con mi mujer que cada día la quiero más. Qué bonito. Qué bonito. Cada día la quiero más. Porque ella me ha salvado. Me ha salvado. Sin tu mujer, a saber dónde estarías, ¿no? No sabría. Y aún así me he portado muy mal con mi mujer en diferentes aspectos de mi vida. Porque yo he sido cabezón hasta para eso. Y estoy en el mejor puto momento de mi vida, Jordi. Tengo menos pasta, sí. Pero no la necesito. Sí, con cinco o seis millones, ya está bien. Tengo menos pasta, sí. Por supuesto que tengo menos pasta. Ajá. Pero ahora soy más feliz. Claro. Porque me he dado cuenta que con menos soy más. No necesito un coche para fardear. Ya lo he hecho. No necesito salir y hacer ver a la gente que tengo pasta. Ya lo he hecho. Cuando tenía la edad que tenía. Ahora soy feliz con otras cosas, tío. Soy feliz yendo a un parque de atracciones con mis hijos. Soy feliz yéndome a un hotel todo incluido de cuatro estrellas. O de tres estrellas. Donde mis hijos se rodean de gente normal. Y se pelean con uno o con otro. Y yo me siento con el padre o con la madre ahí a tomarme una cerveza tan tranquilamente. Tranquilamente. Soy feliz, hermano, con eso. No necesito irme con fulanito de tal a que me vean de tal. No necesito eso. Ya he ganado, he perdido. He tenido éxito, he estado abajo, he tenido pasta, he tenido menos. Ya he pasado por todo eso. Ahora lo único que quiero es ser feliz. Lo único que quiero es ser feliz. Entonces, coño, mi vida ha cambiado, tío. Mi vida ha cambiado. Mucho. Joder. Me emociono. Es que es bonito, tío. O sea, es muy bonito porque yo creo que la gente va a ver hoy un ser humano más allá del meme, de la gracia, del famoso. Pues soy el rey de los memes. Ahí no te lo comparto. Bueno, yo he tenido mi época. Bueno, 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 bueno. Pero lo tuyo, lo tuyo ha sido histórico. Y desde hace muchos años, ¿eh? Pero es muy bonito, tío, porque yo creo que mucha gente que podría tener estigma, que también es normal porque personas que no hayan seguido mucho tu trayectoria, se habrán quedado con la imagen de la tele. Sí, no, en la que se queda. Del gran hermano de los supervivientes o de lo de la pantoja, todo eso. Que se queda. Y se quedan ahí. Y no saben que hay una persona que se emociona, que tiene sentimientos, que ahora está en un momento vital muy diferente, que ha tenido unos problemas de salud, que es un aviso del cuerpo. Te preguntaré sobre ello porque es un antes y un después. Sí, no, es un antes y un después. Seguro. Yendo un poquito para atrás, cuando tenías esa adolescencia y tal, tú en ese momento eras habladuría constante del gran público. Sí. Y eras muy conocido. Yo creo que aún no te conocían ni como Kiko Rivera, aún eras paquerín, ¿no? En ese momento. Sí, pero ahí quiero dar un matiz. Sí. Que en ese momento de juventud, eso me gustaba. En ese momento había pasado a gustarte. Claro. En esos 18, 20. Porque me ponían las cosas más fáciles. ¿Me entiendes? Tenía 18, 19, 20 años. Y yo iba a un restaurante. Y ya en esa época, ahora los influencers que dicen, no es que voy a un restaurante, hago un vídeo y no pago. Eso lo hacía yo sin hacer vídeos, chaval. Solo verte ya, pasa, pasa. Ya eso lo hacía yo sin hacer vídeos. Llevaba un restaurante y solo por estar allí, ya, no te voy a decir que fue el primer influencer ni nada de eso, pero que ya eso se hacía de otra manera. Claro. Ya eso se hacía de otra manera. Y sin pedir. Que es mejor. Y sin pedir. Y me abrían las puertas de todos lados. Discotecas, bares, restaurantes, todo. Chicas, fácil, todo. Todo. Con esta cara que tengo y este cuerpo que tengo, hermano. Menos mal que Dios me ha dado algo. Si no me lo veas. Eso te ha ido bien, ¿eh? Bueno, depende de cómo. En ese momento me daba igual. Es decir, yo era consciente. La gente dirá, Ana, si tú estás hartado por esto. Hombre, pues claro. A ver si te crees que yo soy tonto. Claro. Pero dame pan y llámame tonto. ¿Y tú qué? ¿Sabes? Claro. Es decir, cada cosa consueda. Cada cosa consueda. Sí. Cuando la gente hablaba de ti y no era positivamente porque se reían, porque criticaban. Ahí no me afectaba. No te afectaba. En ese momento no te afectaba. ¿Qué pensabas? Te daba igual, te resbalaba. Al revés. Más cosas me salían, tío. Aunque se rieran. Claro, más cosas me salían. Yo opté en ese momento por desmontando a Paquirín. Vale. Eso es lo que te quiero decir. Para mí hay un antes y un después en tu trayectoria mediática que es ese programa de humor que era semi-reality, duró un tiempo, fue un exitazo en la sexta. Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis. Estaba Ángel Martín y Dani Mateo. Y eso fue como la preparación tuya de un monólogo. Dos máquinas. Dos máquinas, ¿no? Y ahí yo creo que pasas de el famosito incluso que podía caer mal. Sí. Pero tú hubieras tenido tus más y menos con la prensa también, que eso te preguntaré, ¿no? Sí, claro, claro. Ibas acelerado. Claro. Y de repente ahí te ríes un montón de ti mismo, de tu físico, de tu vida, de tu trayectoria. Ahí aprendí a eso y me lo enseñaron Ángel y Dani. Entonces esto fuera de cámara, cuando ellos hablaban conmigo fuera de cámara, me dijeron el consejo. Hermano, esto, lo que te ha tocado, tiene dos opciones. Una, pegarte toda tu puta vida enfadado por lo que te digan o tomártelo por esta vía y reírte tú. Uh-huh. No entendió porque… No he hecho ninguno. Bueno, el guión era suyo. El guión era suyo. Estaba muy nervioso. Era la primera vez que yo hacía algo así y estaba muy nervioso. Seguramente hoy en día me hubiera salido algo mejor. Claro. Pero bueno, eso ya son las tablas, ¿no? No, pero ahí te metes caña y lo haces con una sonrisa. Lo entendí perfectamente. Lo entendí perfectamente y además me vino muy bien esa filosofía de vida para lo que me venía, ¿sabes? Nadie sabía lo que venía, pero venían muchos baches, ¿no? Un meme de gordura, un meme de calvo. Dios no me ha dado pelo en la cabeza, me ha dado pelo por todo el resto del puto cuerpo como si fuese un gorila del Amazonas. Es decir, una serie de cosas que son muy memes. Muy memes. Los ojos pequeños, los ojos juntos. Es que coño, joder. Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué coño te he hecho, hijo de puta? Estaba juntando piezas y no le dio y dijo, bueno, que baje. Esto para este. Esto para este. Y claro, he sido muy meme toda mi vida. Tú te ríes, pero te voy a decir una cosa. Analizándolo un poco desde fuera, ¿tú crees que… Es sano lo que la gente ha llegado a decirte? Que hemos sido todos y yo también alguna broma habré hecho seguro y ahora lo pienso y digo, eso es tan insensible hacia un ser humano porque al final, coño, eres una persona… En ese momento no me afectaba, Jordi. A mí me empiezan a afectar las cosas a partir de que tengo mis hijos. Ahí me empiezan a afectar las cosas de otra manera. Hasta un punto en el que ya entraremos un poquito más adelante, que es en el momento en el que decido desaparecer de la televisión. Porque he perdido el control. Me afecta muchísimo. Hoy en día me afecta muchísimo, tío. ¿Sí? He perdido el control ese. Pero que te hagan bromas, ¿no? No, una broma no. Es que hay cosas… Es que hay bromas y bromas, tío. ¿Qué tipo de humor que te hace? Hay bromas y bromas. O sea, cuando me meto a hacer mis directos, en Twitch, en YouTube… Bueno, en YouTube no hago directos. Twitch, en TikTok, tal… Hay cosas que dicen muy, 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 muy fuertes. O sea, para hacer daño. Muy fuertes que me duelen. Que me duelen. Y me afectan, tío. Que se muera tu hija de cáncer o tal… ¿Me han dicho eso? Me han dicho eso. Mentira o no. Y ahí es mi moderador. Y dicen cosas… O sea, ¿dónde está el humor aquí? Esto ya no es humor, esto. Ya. Esto no es humor. Esto ya es un ataque muy heavy. Me han mandado cartas a mi casa, ¿eh? Cuando me pasó lo de mi madre, a mí me han mandado cartas a mi casa. Amenazantes, sí. Amenazantes, tal… Me ha pasado mal. Me ha pasado mal. Entonces… Pero referente a cuando, por ejemplo, antes cuando he llegado te he dicho… Joder, todavía me acuerdo del día que Auron me hizo viral con un videoclip que saqué. Saqué una canción que se llamaba Sangre Caliente, que era de vampiros. No sé si lo recordarás. Sí, porque claro, tío. Esa época era increíble. Que salía mi hermana, mis hermanos, mi prima, tal… Y yo estaba gordo como un sollo, que era más fácil saltarme que darme la vuelta. Y tuve la magnífica elección de ponerme una camiseta amarilla con cadena, tal… Era horrible. Era esperpéntico, sí. Era horrible, era horrible. No estuviste acertado ese día, ¿eh? No estuve acertado. Cuando te miras hasta el espejo, no… No estuve acertado. Bueno, pues ese día nació mi… nació mi hija. Ese mismo día de Auron, ¿te hizo el vídeo? ¡Hostia! Ni pensado, ¿eh? Ni pensado. Entonces, Auron hizo el vídeo, me puso de la hostia. Yo me reí muchísimo, no me afectó para nada. Claro. Intenté entrar en el juego metiéndome con él, tal… Y me viralizó de la hostia. Claro. Mira, esa era la hostia. Ay, todavía no me afectaban las cosas. Yo sabía, digo, es que es normal, tío. Yo me veo desde fuera y digo, menudo animal, tío. Es decir, no puedo ver el videoclip. Con eso te lo digo todo. O sea, hoy en día, la vergüenza ajena te supera, ¿no? Con ese videoclip. Es más, con esa canción, que además es un temazo, porque es un temazo, de la época, no la canto ni en mis conciertos. Por el videoclip. Yo tengo teniendo puta vergüenza de la imagen que yo da. Pero bueno, fue una parte de mi vida y está ahí. Los problemas vienen más cuando uno ya se hace más mayor. Me tomo las cosas de otra manera. Sí que es verdad que soy consciente que lo que uno haya hecho aquí puede repercutir en lo que haces de mayor, ¿no? Es imposible quitarle a la gente de nuestra edad. Chavalito, no me ha escuchado de antes ni me ha conocido de antes. Son nuevas generaciones. Me verán ahora como el viejales que quiere que todo lo sabe y que tal. Pero bueno, tú a lo mejor dices, este era un drogas o este era un tal. Entonces, a ese es muy difícil quitarle ese pensamiento. Que eres el estigma, ¿no? Muy difícil. Yo diría que casi imposible. Todavía... Yo creo que no, ¿eh? Bueno. Mucha gente de nuestra generación que te conocimos con Paquerín, que era como yo... Bueno, yo no. Todo el mundo te conocía en ese momento. Creo que en los últimos años, con tus apariciones cómicas, tu sentido del humor, yo creo que has ganado o has cambiado la percepción de mucha gente. Conseguí cambiarlo. Mucho. Conseguí cambiarlo, sí que es cierto, no te lo voy a negar. Pero bueno, se me presenta un problema familiar. Que a mí me pilla de sopetón y... Bueno. Pierdo el control, Jordi. Pierdo el control. A mi favor digo que eso le puede pasar a cualquiera. Yo me creía que yo tenía el control de todo y que yo era el más más y que a mí no me afectaban las cosas y que tal. Y eso es mentira. Cuando te entra por derecho y va a por ti, te destroza. Te destroza. Me destrozó y perdí el control. Para ti, ¿qué es perder el control? Perdí el control y un problema familiar que yo me tendría que haber quedado en familiar y haber intentado solucionarlo de manera... Sí, en la privacidad. Privática. Por privacidad, pues... No sé, se me ocurrió la genialidad de idea que contarlo. Hablas del problema con tu madre. Se me ocurrió la genialidad de contarlo. Porque fíjate que yo antes fuera de cámara, porque hemos estado hablando un buen rato, hemos hecho cinco podcasts ya, te he comentado que yo voy muy perdido porque yo no sigo... Eso tendría que haberlo hablado con mi madre. Mamá, buen día. Te lo cuento yo. Yo no te voy a engañar. Se me ocurre la genialidad de contarlo. Antes de ir al momento este, hablemos de la relación que me parece algo fascinante y jodido de tener una madre tan famosa y cómo llevas una relación con una madre que tiene que ser lo más íntimo del mundo, que desde el primer día es una figura legendaria y vuestra relación casi es pública. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo era la relación o cómo ha sido la relación con tu madre con los años? Tú dices que no era muy cariñosa, ¿no? Por lo que has dicho antes. Yo he tenido varias etapas con mi madre, ¿vale? Yo he conocido varias etapas de mi madre. Una maravillosa en la que mi madre era muy, muy, muy feliz. Y cuando te digo muy feliz es salía, tenía amigos, tenía vida. Es muy importante tener vida. Como ser humano, no como artista. Como ser humano. Que esa es, esa es la clave. Tener vida es salir a tomar tu café, salir a cenar con un amigo, irte al bingo, que le encantaba a ella, como a todas las madres o a la mayoría de ellas, no a todas. Tener vida social, ¿vale? Hobbies. Hobbies, etc, etc, etc. Yo viví esa época, yo pequeño, y veía a mi madre muy feliz. Luego, conocí a mi madre con pareja. Con dos parejas. Una con la que todavía hoy tengo relación, que es Diego Gómez, que durante un tiempo fue una figura paterna para mí. Hoy en día sigo hablando con él, es un señor como la copa de un pino, que le tengo muchísimo cariño. Incluso cuando alguna vez tengo un problema, levanto el teléfono y digo, Diego, tío, no quiero molestarte, tío, pero... Y yo, mira lo que me pasa. Una figura paternal para ti. Sí, ¿sabes? Se portó muy bien conmigo. Conocí a mi madre ahí en otro aspecto de su vida, más ya despreocupándose del niño para centrarse en su vida. Se separa, a mí me da mucha pena, porque yo le cogí mucho cariño a ese señor. ¿Cuántos años tenías, más o menos, en esa época? Era 12, 13, 14, pero muy especial. Fue muy especial. De hecho, ya te digo, y sigo hablándole, su separación a mí me afecta. Nunca se lo he dicho a mi madre, nunca se lo he dicho a él, pero a mí me afecta como le pueda afectar a un niño. ¿Vale? Ahí me convierto en un poco más alejado de mi madre. Y ella también tampoco me ponía las cosas muy complicadas, ella también se alejaba, ¿no? Pero empieza con otro señor, que es Julián Muñoz. Hostia, claro, es verdad. Esto es la bomba, ¿no? Dientes, dientes, ¿no? Eso es todo eso, toda esa época. Empieza con otro señor, que es Julián Muñoz, y ahí mi madre cambia. ¿Sí? No solo de puertas afuera, sino de puertas adentro. Ahí mi madre cambia, de puertas para adentro. Yo estoy en un internau, en Toledo. Lo que hace cualquier madre, quiero entender, sé que hay de todo, tío. Yo es lo que yo haría. Es decir, yo me entero que mi madre vuelve a tener pareja por la puta televisión. La puta televisión en el internau, cuando teníamos la hora libre, poníamos la televisión y de repente veo a mi madre ahí de la mano de un tío con barriga y con bigote. Con los pantalones por los sobascos. Los pantalones eran estilo complicado. Digo, hostia. Tú no hablabas con tu madre apenas. Sí, pero no me contaba esas cosas. No de intimidades. Oye, yo decía, joder, mi madre no me... Tal, entonces, ya llamó a mi abuela. No tenía móvil en ese momento. Tenía unas horas para llamar desde el fijo. Desde el internau. Que bueno, esto es otras cosas que yo la meto que contarte. No, es que un internau es una especie de cárcel. Es decir... También tenías mis avisos. ¿Quieres que te cuente las cosas que me pasaron en el internau? Que eso la gente lo desconoce. Luego que... Mira, hacemos... Hostias, me han robado. Hostia, pues es muy interesante. Me han hecho bullying. Me han hecho de todo. Dentro de un internado. Y ahora es un internado de pasta. Entiendo que sería de estos buenos buenos, ¿no? Un internado. Además, es un internado en el que yo quería entrar. Yo no entré en el internado porque mi madre me dijo para el internado castigado ni nada. Tú querías ir. Yo en un verano con un... No es primo de sangre. Es como si lo fuera. Porque su familia y la mía siempre han sido amigas. Y durante el verano se pegó todo el verano diciéndome tú estás en un internado de puta madre. Dile a tu madre que te lleve. Me copió la cabeza. Cago en su puta madre. Coyo, ¿qué me hago? Cuidado, ¿eh? Así hablar del internado están venidos males. Es que me lleva mucha sustia. En el internado. Joder. Total, que le digo a mamá que quiero ir aquí, que quiero ir aquí, que quiero ir aquí. Pero, niño, ¿tú por qué quieres ir aquí? Porque yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí en Toledo. Muy bonito, Toledo. A los años siguientes, el niño en Toledo. Venga. O sea, el Pantoja, ahí se forma el revoloteo. Niño, supuestamente niño de mamá, aquí viene. Allí hay rangos. En el internado. Es una cárcel, ¿eh? En los más mayores que llevan más tiempo. Y ahora ahí mi madre dejaba un dinero en el internado, a mí, a todos, a los padres, a su niño, y te lo daban cada semana. Para que tú en la semana, pues tú tuvieras para tus gastos de lo que fuera, tabaco o lo que cada uno quisiera. A mí me daba, a mi madre, 20 euros a la semana. Y con esos 20 euros, pues yo, bueno, en el internado tenía mi comida, tenía mi ducha, tenía mi tal, pero luego teníamos horas libres en las que te gustaba tomarte una cervecita, un bocadillito, mi tabaco que yo fumaba en esa época. Un internado sano, ¿eh? Bueno, lo que es un internado, todo el que te cuente lo es, es mentira. Vale. ¿Vale? No, tú no has estado en un internado. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? No, pero no me pinta mal de momento. No me está pintando mal. Que los 20 euros, pues desde el primer día, cuando yo sacaba, cuando a mí me daban los 20 euros, nos estaban esperando a los nuevos, los mayores, diciendo los 20 euros o el dinero que tengas para acá. Yo no te doy el dinero. ¡Bum! ¡Bam! ¡Bing! ¡Bam! ¡Bum! El primer año, pues jodido. Hostia. Jodido. Eso era habitual. El primer año era así. Hasta que pasó un año y al año siguiente, el primero que vino, pues ya le di yo. Claro. Me defendí. ¿Qué vas a hacer? Me defendí, pero me pegó un año acojonado. Un año acojonado. Me puteaba en las camas, en las camas me la llenaban de harina. Bueno, unas putadas tremendas. O sea, iban a por ti sobre todo. Más que a tus compañeros de clase, digamos. Veían que eran muchos y yo no le había pegado nunca a nadie. Yo venía de otro, de esos. Sobreprotegido venías. Sobreprotegido. Y claro. A por ti. Hasta que terminó el curso y llegó el verano y el siguiente curso, pues en ese verano, pues intenté prepararme un poquito psicológicamente para decir, este año van a volver a intentar pegarme al primero que venga le endiño yo. Y que sea lo que Dios quiera, Kiko. Pero le tengo que endiñar yo. Y así pasó. Le endiñé yo a uno y ahí se acabó todo. El respeto, ¿no? Y ahí se acabó todo. Respeto ganado. Como el San Andreas. Ya, ya. Ya, ya. Te salió ahí el respeto. Esto no lo he contado nunca, tío, pero creo que la ocasión lo merece. Claro, dale, dale. Yo no... Yo sabía que ese año, ya una vez que le pegué yo al primero, llegaban los nuevos. Ajá. Y le iban a hacer lo mismo a los nuevos. Entonces yo dije, yo no me quiero convertir en esto porque lo he pasado mal. Pero yo les tengo que sacar partido porque esta gente me han quitado a mí todos los 20 euros y yo no tengo un duro. Entonces yo a los nuevos les cogía a dos de ellos. Decía, ven para acá, ven. ¿Cuánto te está dando tu padre? Pues mira, Kiko, a mí mi padre me está dando 25. Y a mí mi padre me está dando 20. Vamos a hacer una cosa. Esta gente que está aquí te van a pegar y te lo van a quitar. ¿Vale? Entonces, te los voy a guardar yo. Te los voy a guardar yo. A fondo perdido. Te los voy a guardar yo. Cuando vayan a quitártelo, tú no vas a tener nada, por lo tanto, no le vas a poner nada. Y tú, cada vez que necesites algo, me lo vas pidiendo a mí y yo te lo voy dando. Mira, eras el banco del... Sí, bueno, era el banco, pero yo le compro para la comisión. ¿Cuál era la comisión? La cama me la haces tú, hostia. La de esta me la haces tú. Casi prefiero que me peguen, ¿eh? Claro, pero bueno. Casi prefiero que me zunden. Bueno, pero algún día lo hacían. No era todos los días. Tampoco abusabas ahí. No abusaba, pero por lo menos no le pegaba, coño. Ya, ya. No, no le pegaba. Y hoy en día siguen siendo mis amigos. Ah, qué bueno. Y alguno que otro me dijo, oye, tío, gracias por haberme... Aprendí a hacer la cama gracias a ti. No, tío, yo no me apetecía hacer la cama, tío. Me había pegado un año haciendo la puta cama. Porque os obligaban a hacerla. Era duro, estaba hasta la polla. O sea, ¿era duro el tema profesorado o no? El profesorado era guay. Vale. El profesorado era guay. No había machaque, por supuesto. El problema era que no era un internao de estar todo el día en el internao, sino que había muchas horas libres. Y en las horas libres es cuando allí se mascaba la tragedia. Pero teníais que estar ahí, encerrados, digamos. O podíais ir a la calle, podíais salir. Podíais salir. Y ahí es donde se mascaba la tragedia. Claro. Ahí se mascaba la tragedia. Porque había diferencias muy grandes de edad. ¿Sabes? Había de 17, de 14, de 8, de 10. Y solo chicos. Hostia. Era una barbaridad. Ajá. Entonces, yo pasé muy mal, tío. Yo decidí no pegarle a los nuevos. Para lo mejor decía, tío, te lo guardo, tío. Hazme la cama, hermano. Hazme la, Guillo, que te estoy guardando esto. Por favor, Guillo, venga, por favor, guárdamela. Yo no le quitaba ni un duro, ¿eh? No, no, no. No le quitaba ni un duro. Al revés, le estaba haciendo un favor. Y el tío me decía, Kiko, que quiero ir a comprar tabaco. Toma, Guillo, tú sí. Yo se lo guardaba. Pero yo siempre tenía ahí mi as sobre la manga. Claro. De que si algún día necesitaba algo, yo tenía ahí a mis dos secuaces. Como alguien dice, ¿no? Me hubiera gustado que me lo hubieran hecho a mí. Me hubiera hecho la cama a cualquiera, encantado. Por supuesto. Con tal de que no me pusieran la cara como Rocky Balboa. ¿Sabes? Entonces, lo pasé muy mal. Lo que estás contando, no lo tomamos a coña, pero es muy heavy. Muy heavy. Y lo que te hacían en la cama. Sí. Las putadas que te deberían hacer. A lo mejor las duchas eran de estas todas seguidas, que no eran duchas privadas. Es como la cárcel. Tú llegabas, dejabas tu toalla ahí, entrabas a ducharte. Y cuando yo tenía la ducha, ya saben llevar la toalla. Y ahora yo en pelota por toalla. Bueno, qué historia. O sea, que no paraban de pasarte mierdas. Un año entero. ¿Cuánto duraste ahí? Tres años. Tres años. Y el primero fue jodido. El primero fue muy jodido. Los otros dos más normalitos. Los otros dos ya mejor. El segundo bien y el tercero ya de lujo. Tercero ya de lujo. Pero el primer año muy mal. Pero voy a eso. Estoy en el internado, en una de esas veces que pones la tele y veo a mi madre. Con Julián Muñoz. En una de esas momentos que te dejan usar el teléfono fijo de allí, bueno, tenías móviles. La gente sabía que tú eras quien eras, ¿no? Sí, claro. Lo sabían perfectamente. Pues la risa, ¿no? La tontería, las bromitas típicas de... La pantoja, el paquerín. Todo. ¿Sabes? Entonces llamo a mi abuela. Oye, ¿qué ha pasado? Mi abuela ya nos hablaba con mi madre en esa época porque mi madre había desaparecido. Había dejado todo para irse con ese señor a Marbella. Y de repente a mí no me dicen nada. No, que tu madre se ha ido. No, que mi madre se ha ido, ¿dónde? Y ahora yo qué hago cuando acabe el internado y tal. ¿Era tu último año? Era mi último año. Termina el internado y me voy a casa a mi abuela. Me voy con mi abuela. Mi madre sin llamarme ni nada. O sea, mi madre viviendo una aventura apasional de la polla, pero como una adolescente. ¿Sabes? Y todo el día en la tele y venga y venga y venga y venga. Eso fue un boom. Eso fue un boom. Fue un boom de la polla. Y yo decía, hostia, ¿pero este quién coño es? ¿Tú no habías hablado con él ni con ella? No, no lo habías, no tal. Que tomo la decisión y digo, pues yo me voy para allá a ver dónde está mamá. No sabemos, total, que a través de unos amigos de ella me dicen dónde está y aparezco allí. ¿Vale? Y conozco a este señor. Una cosa digo a su favor. Desde el día en que lo conocí hasta hoy, a mí no me ha hecho nada. Me ha tratado siempre con respeto. Me ha tratado muy bien. Incluso el tiempo que yo estuve, que yo estuve un año viviendo allí con mi madre en Marbella, en Puerto Banuz, en verano. Un año entero no, sino el verano. El año del verano. Veranito, ¿eh? Mala época para estar en Puerto Banuz. Bueno. Qué pena, ¿eh? Y encima era el alcalde, es decir, era la polla. ¿Y qué alcalde? Claro. Claro, ¿qué alcalde? Yo veía cosas por la tele. Eso era la mafia. Claro, yo veía y decía, hostia, aquí va a pasar algo, ¿sabes? Es decir, luego el tío me venía hablando y era simpático, amable, un tío educado en casa, que yo veía que mi madre estaba feliz. Ajá. Pues claro, yo decía, hostia, que digan lo que quieran, tío. Pero yo lo que veo es esto. O sea, tú en casa era fantástico todo el ambiente, era muy bueno. Muy bueno. Bueno. Llega el invierno, yo me voy para Sevilla con mi abuela, pero no me empiezan a salir cosas en la tele que no me molan, ¿sabes? Y digo, ya, ya, que para descanse mi abuela, yo me voy con mamá, me voy a ir para allá, ¿sabes? O sea, que no sé, me voy a ir para allá, me voy con mi madre otra vez para Puerto Manus y un día, un día, saco con los colegas y fue cuando se llevan a Julián. ¿No te esperabas nada de eso? A ver, nada esperaba, hostia, Jordi, es decir, yo escuchaba la tele como todo el mundo, yo escuchaba la tele como el mundo. Mi madre estaba enamorada como un burro mirando para adelante. ¿Tú la vas con ella y le decías? No se podía hablar. No. No ese tema no tocaba. No podías tocar ese tema. No, 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 que va, que va, que va, que va, que va, que va. No se podía no tocarlo. Yo la veía a ella bien y ya está buena, habrá hecho o no habrá hecho, yo no lo sé. Yo no lo sé. Y llegó ese día mi madre, que yo fue la hostia. Un drama impresionante. Un drama de la hostia. El tío lo meten en la cárcel y ahí conozco a otra madre, que era la madre hundida, jodida. Hoy entiendo por qué, y sería porque se estaba viendo ya el problema que tenía. Abrió los ojos y dijo, hostia, tengo un problemón. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y un problemón gordo. Que luego, más adelante, le pasa lo que le pasa, ¿no? Que esa es otra historia. Pero bueno, ahí empiezan a decir que si mi madre iba a entrar en la cárcel. Pero pasa un tiempo. No sé qué decirte si fueron dos, tres, cuatro años, no sé. Pero pasa un largo tiempo. Habló muchísimo de este tema. Fue uno de los temas del corazón, sin duda. Pasa un largo tiempo. Ahí ya habían nacido mis hijas. Yo ya estoy casado con mi mujer. ¿Y tú con tu madre en ese momento estás más cerca de ella? ¿O aún no separáis más? Yo te voy a contar cómo sucedió todo. Es decir, yo... Mi madre, a raíz de eso, entra como en una especie de depresión tremenda. Claro. Se puede entender perfectamente. Pero una depresión tremenda en la que a todo ser que esté a su lado lo abduce y le hace que esté igual de mal que ellos. No se deja ayudar, no coge ayuda médica, no se deja ayudar por amigos, ni por hijos, ni por nadie. Te estoy hablando de depresión con mayúsculas. Hasta el punto en el que a mí ir a verla todas las semanas, porque yo vivo en Sevilla y ella vivía en Cantona, que está en Cádiz, está a una horita y media, a prox. Cada vez que yo iba a verla me suponía un suplicio, tío. Porque yo estaba pasando un mal momento, ya de económico también. Yo ya te he dicho que me he arruinado dos veces, me pilló en ese momento fastidiado, no podía pedirle ayuda a mi madre, porque mi madre estaba ida, fui a pedirla y me mandó a la mierda, básicamente. Y yo estaba jodido. Pero claro, ella también, ella también. Y ella priorizaba que ella estaba jodida antes que ayudar a su hijo. Bueno, decisión de ella. Ni se lo tomo en cuenta a día de hoy, ni nada. Cosas que pasan. Entonces, el rumor de que va a entrar en la cárcel, como que empieza la espuma a subir. A crecer. Empieza, pero nunca ella lo dice. Al revés. Siempre decía, eso no va a pasar. Eso va a pasar. Y un día, y esto lo cuento con un recuerdo quizás, junto con la muerte de mis suegros, que en paz descansen, porque ahora también te contaré, el día más triste de mi vida. Mi madre hace así y convoca a la familia entera. Sus hermanos, mi hermana, el novio de mi hermana en esa época, yo, mi mujer, mis hijos, mi abuela, una comida. Pues claro. Eso no era habitual. No era habitual. Era habitual en navidades, era habitual a un cumpleaños, pero así como así, no era. Allí, a lo mejor, que uno apareciera y tal, pero no una convocatoria. Pero claro, yo ni modo, me imaginé. Terminamos de comer, nos quedábamos charlando a todo el mundo. Todo era como muy felicidad. Y mi madre ahí, en ese día, sí que apareció mamá. La cariñosa, la divertida. La divertida. Y yo decía, hostia, joder, qué momento más feliz. Se estaba despidiendo, yo lo dije. Buah. Se estaba despidiendo, tío. Y al día siguiente, ya terminamos. Bueno, al día siguiente, cenamos, tal. Mi madre se quedó charlando ahí con mi tío, con tal. Y yo dije, bueno, mamá, voy a ir a dormir, que son las dos de la mañana. Y estoy cansado, y vamos todos los días aquí. Me he tomado cuatro o cinco cervezas. Me voy a dormir. Vale, hijo, descansa, te quiero mucho. Me fui a dormir. Cuando me levanté, mi madre se había marchado a la cárcel. Ah, no os dijo nada. O sea, mi madre se había marchado a la cárcel. Si mi madre me llega a decir, oye, hijo, que mañana entro, pues yo me hubiera quedado ahí hasta última hora. Entonces... Se te cae el mundo encima. Se me cayó el mundo encima. Otra vez volví a las drogas. O sea, se estaba despidiendo a la mujer ese día. Y ahí todavía no tenía problemas familiares con ella. O sea, estabas cercano a ella. Y después ahí pasaron los dos años más malos de mi vida. Dos años en los que mi mujer me ha aguantado infidelidades. De llegar drogado a casa de la hostia. De buscar peleas inventadas para poder irme de casa peleado para drogarme. Entro en lo que hay del vicio de 18 multiplicado por 20. Porque hay más cosas ahí. Multiplicado por 20 con mi madre en la cárcel. Y casado. Casado. Con la familia. Hijo. Sí, sí. Sí, un puto duro prácticamente. Y lo poco que tenía me lo gasté en droga. En fin. La bomba. Y te veo los ojos llorosos. Hombre, es jodido. Jodido. Es jodido. Jodido. Recordar esto es jodido. Es jodido porque es... Yo quiero mucho a mis padres. Pensar que un padre mío se pudiera ir a la cárcel. Me hundiría. Muy jodido. Muy jodido. Muy jodido. Porque yo ahí amaba... A ver. Mi madre era una relación brutal. No tengo padre. No tenía padre. Yo tenía con mi madre un vínculo. Es que es tu madre. Mamá, te quiero. Claro. ¿Sabes? Es decir... Hoy no había problemas. ¿Vale? Con ella. Entonces... Son dos años. Porque mi madre cumple los dos años. Algo que no ha pasado en la puta vida. Íntegro. Íntegro. Ir a visitarla allí... Se lo deseo yo a nadie, hermano. Porque, claro, tú no ibas tú. Ibas tú. Iba yo. El comité. Iba mi madre... Bueno, mi madre estaba adentro, perdón. Iba yo, mi tío, mi hermana, mi prima. Y la prensa, ¿no? Y 700 millones de periodistas. Claro. Que tengo hostia, está sudando, hermano. Me voy a recordar esto. Es muy jodido. Y mira que yo hoy en día no me hablo con mi madre, pero esto para mí es muy jodido. Entonces, el primer día que voy a visitarla, resacoso. Imagínate. 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 Mi mujer aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y aguantando. Lo fácil hubiera sido dejarme. Sí. Como lo hizo. Mi mujer es lo mejor que tengo en mi vida. Ha sido un hijo de puta. En mayúscula. Y... Hostia. Y te aguantando. Que lo que te merecías es que te dejara. Hombre, claro. Evidentemente. Hombre, claro. Que no solo que me dejara. Que me dejara, que me hubiera quitado a los niños, que me hubiera hecho la... Todo. Todo. Sí, sí. ¿Qué más te puedo contar de eso? Claro. Entonces, primer día de visita. Resacoso de la hostia. El día anterior, que yo sabía que iba a visitar, pues venga. Es una salida también al dolor y al miedo y a todo. Empalme. La tristeza. Empalme. Llegar con felicidad, porque llevo X tiempo sin ver a mi madre. El momento de entrar, bueno, al final es, bueno, curioso ver aquello. Pero al verla, y tú verla que está bien, que te habla bien, que la que te intenta tranquilizar es ella a nosotros. Bueno, sabes bien, el momento cuando hace... Venganito de tal. ¿Para afuera? Es que es... No, 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 yo... Fizzy, porque había dos opciones. Ah, vale, no era con ventanilla. No, había dos opciones. Una, verla con ventanilla, que la puedes ver con más frecuencia. Ah. O sin ventanilla, que es, te meten en un cuarto, pero es que tarda un poquito más. O sea, yo me negué a ver a mi madre a través de un cristal. No. ¿Os podíais abrazar? Totalmente. Vale. Pero era menos tiempo y cada... Más tiempo. Más tiempo. Pero tío, a través de un cristal, no, tío. No. Lo siento, pero... Tocar, abrazar, beso. Pero claro, llegaba una señorita, o un señor, no sé, y daba el golpecito, y ahí pues teníamos que salir, mi madre nos acompañaba, y salíamos y veíamos cómo se cerraba la puerta. Bueno, y era cerrándose la puerta y cayéndote diez lagrimones, y la prensa grabándote. Y la prensa grabándote, como tú sales con la cara así, de llorar. ¿Qué hacías? Yo llegaba y yo no iba ni a mi casa. Pues iba a drogarme. ¿Seguías con el...? Claro, era mi vía de escape. Mi vía de escape. Una barbaridad. Dos años, ¿eh? Dos años. Dos años. Una barbaridad. Mis amigos jodidos. Ahí nació mi hija Carlota. Yo rechacé a mi hija Carlota. Esto lo he contado. Sentí un rechazo hacia ella, porque yo era un drogadicto. No quería ni verla, no le toqué a mi mujer la barriga ni una puta vez en todo el embarazo. Y hoy en día es lo más importante de mi vida. Bueno, yo qué sé, tío. Una serie de cosas que he pasado que... Otra persona. Que a otra persona. Pero se puede salir. Se puede salir. Y es a donde vuelvo antes. Que a lo mejor no soy nadie para dar ejemplo. O a lo mejor sí. Tú lo has vivido. O a lo mejor sí. Porque para saberlo hay que vivirlo. Si tú no lo sabes, no sabes de lo que estoy hablando. Entonces, sale mi madre ya. Pasan los dos años. Nos reunimos todos en Cantora. Es otra vez, ¿no? Una convocatoria. Una convocatoria, pero es una convocatoria diferente. Claro. Felicidad. Felicidad máxima. Que yo dentro de mí pensaba, mi madre va a venir cambiada. Aquí tiene que venir cambiada. Esto le tiene que cambiar. A mejor. A mejor. Porque lo que ha pasado a ella, hostia, es muy jodido. Es que ella no es una persona normal que ha ido a la cárcel. Es muy jodido. Es su imagen. Es muy jodido. Que quieras o no, eso es un aviso que puede quedar ya para siempre, ¿no? De su leyenda, de su legado. Correcto. No es otra presa más. Correcto. Es Isabel Pantoja en la cárcel. Correcto. Muy jodido. Entonces, momento de felicidad máxima. Máxima. Bueno, antes pasamos un fin de año. Antes pasamos un fin de año, tío. Que le dieron un permiso. Le dieron un permiso en fin de año. Ah, hostia, qué bueno. Le dieron un permiso en fin de año y lo pasamos en Cantora. Ah, ¿y fue bonito? Fue maravilloso, Jordi. Fue maravilloso porque... Porque ahí volvía a vivir un mamá, porque sabe que va a estar dos días y se tiene que... Fue maravilloso. ¿Cómo la veías en esas épocas? Ahí bien. Ahí bien, Jordi. Yo ya cuando la veo mal es cuando sale definitivamente. Qué curioso. Porque sale definitivamente y los primeros días está de puta madre. De puta madre, con ganas de vivir, con ganas de salir, con ganas de... Pero imagínate. Pero luego hace así... Y se vuelve a cerrar. Vuelve la depresión de la hostia. Que también puede ser muy entendible. Sin duda. Puede ser muy entendible. Cerrada la imagen tuya. Puede ser muy entendible. Puede ser muy entendible, deteriorada, tal, aguantando. Pero tampoco busca ayuda. Tampoco se deja ayudar. Y problemas, 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 problemas. Pero bueno, poco a poco va saliendo de esa depresión. Tarda bastante. Y hace mucho con mis niñas. Hace mucho con sus nietos. Hace de abuela. Bueno, no al 100%, pero hace de abuela. ¿Vale? Hay abuelos y hay abuelos. Claro, hay abuelos muy cercanos que son papis. Pero hace con muchos niños. Le gusta verlos. Le gusta verlos. Y les da vida, ¿no? Y claro, surge y es ahí donde viene, no sé si hace 3, 4 años, creo que es antes de pandemia. Un año antes de pandemia. Cumpleaños de mi madre, en el que siempre nos reunimos todos ahí en Cantora. Y ya hace... Me voy un día antes. Cumpleaños es el día 2 y el día 1. Pues siempre hacíamos una cenita, tal, unas velitas en familia. Luego hacíamos la fiesta con todos sus amigos. Era un día muy especial para la familia porque cada año de nuestra puta vida siempre se aceleró. Una matriarca, ¿eh? Correcto. Y era muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y el mediodía, mi madre se va a dormir la siesta. Es uno de los días más tristes de mi vida porque sucede lo que a día de hoy estoy enfadado, ¿no? Durante toda mi vida yo llevo escuchando que mis hermanos quieren diferentes trajes de mi padre de torero que dicen ellos que los tiene mi madre y que mi madre no se los da. Y mi madre me dice a mí que eso es mentira. Que entraron a robar en casa y se llevaron los trajes. Y yo creo a mi madre. Incluso me busco problemas con mis hermanos por decir, Oye, tú, quíjale, no digas esto a mi madre porque mi madre dice que esto es mentira. Y lo que dice mi madre va a misa. Aunque haya cualquier hijo, ¿no? Y en una tarde, la tarde del día 1, la pandemia fue 2020, ¿no? Sí. Pues 2019. 1 de agosto de 2019, después de comer, hay un señor amigo de mi madre allí que está recogiendo unas cajas. Y le digo, fulanito, para no decir nombre, fulanito, ¿qué haces? Dice, no, que tu madre me ha mandado que coja estas cajas, que había un montón de cajas, y que las meta en el cuarto de tu padre de soltero. Y digo, oye, ¿y todas estas cajas las vas a coger tú en el chapa y ya que te voy a ayudar? Y empecé a coger cajas y a ayudarlo. Y llego al cuarto de soltero de mi padre, esto lo he contado yo en televisión, pero bueno, me lo cuento para que la gente lo recuerde. Llego al cuarto de soltero de mi padre, y yo, Jordi, te lo juro por mis niños que no los veas más en mi vida, que no te engaño, pichas, me ponen los pelos de punta, y nada más entrame a hacer un escalofrío por el cuerpo. ¿No te ha pasado nunca algo parecido? Sí, de ver un algo... No, yo no veo nada. Ah, no, simplemente la sensación. Sensación. Sensación de ahí. Uy, ¿esto qué es? Suelto la caja y yo me debería de haber salido e irme. ¿Y cuál fue mi reacción? Yo me veo en el pasillo del cuarto de mi padre de soltero, que yo no he entrado ahí dos veces en mi vida cuando era chico, y a los dos lados dos armarios. Y abro los armarios, tío. Yo no sé, ¿para qué carajo abrí los armarios? Yo me cago en la vida. Se vive mejor en la ignorancia. Se vive mejor en la ignorancia. Me hubiera gustado no enterarme, seguir con mi vida de antes, aunque fuera una mierda, pero era mi mierda. Y me veo los trajes de torero de mi padre. Que sin duda son esos. Hombre, ¿quién más había torero en mi casa? ¿Te imaginas que hay cinco o seis? Claro. Y me veo los trajes de torero de mi padre. Se te cae todo, ¿no? Tiene que ser jodido. 35 años de mi vida se me desploman en ese mismo momento. Empiezo a temblar, empiezo a temblar, pero a temblar, subo para el cuarto que mi mujer estaba acostada a la siesta con mis niñas. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Me voy y en el camino se lo cuento. Mira esto, mira lo que me he encontrado. Y a alguno de los de allí, pues le diría a mi madre, cuando se ha despertado, el niño se ha ido, que malamente me llama mi madre. Y después digo, me caga con los... Bueno, me caga con la leche, que esto es que tú me cagas, me engaña de esta manera. Un enfado brutal. Un enfado de la leche, pero hablando con ella. Y me cuenta otra milonga, eso es tuyo, eso es tuyo, yo te lo tenía guardado, pero si tú me habías dicho que esto estaba quemado. Que llevo 20 años de mi vida preguntándote, oye mamá, papá no me ha dejado nada, ni un bolígrafo, ni una corbata, algo que yo pueda tener de mi padre. Mi padre no me quería a mí, coño. No me ha dejado nada y ella me decía a mí, no. No hay nada. No hay nada. Lo que había para ti se lo robaron. Eso es. Y era mentira, picha. Y era mentira. Y ahí empiezo a conocer otro yo. Sale otro yo. Entonces yo intento hablar con mi madre un par de veces más. Para aclarar eso, ¿no? Para aclarar eso y mi madre me dice no tengo nada que hablar contigo. Que es lo que la gente a lo mejor no se acuerda. Que cuando yo exploto, exploto porque previamente yo intento solucionar las cosas con mi madre, pero mi madre me dice que me vaya al carajo. Ella se ha enfadado contigo también. Claro, ella. En ese momento no quiere hablar contigo. No quiere hablar contigo. Y ahí empiezo a investigar. Y viene el siguiente enfado. Y digo, bueno, Kiko, son 35 años ya. Basta de ser carajotes. Si mi madre me ha engañado a mí con esto, ¿quién me está diciendo a mí que no me está engañando con más cosas? Cojo a un abogado, me gasto un dinero en el abogado y quiero que me enseñe todo. Es decir, la herencia de mi padre, que es lo que me corresponde, que es lo que no me corresponde. Y empiezo a enterarme de otras cosas. Entonces mi vida se descoloca totalmente. Digo, ¿y yo? Que me han estado engañando toda la vida. Que me han estado engañando toda la vida. Y se me ha olvidado contarte una cosa. Perdóname, tío, que a veces son tantas cosas que también quiero que entiendas. ¿Estás contento de que te estés abriendo así? Cuando mi madre estaba en la cárcel, yo decido entrar en Gran Hermano, ¿vale? El VIP, ¿no? El Gran Hermano VIP. El primer que fui, el primero. Que me marché porque estaba jodido. Te quiero preguntar luego por cómo funcionan por dentro los realities estos de famosos. Y decido entrar. Y un día antes de entrar mi tío me llama por teléfono. Mi tío Agustín. Me dice, Kiko, te voy a mandar un notario. Notario paquetito. Con mi madre en la cárcel. Porque tiene que firmar una cosa, vida o muerte, para sacar a tu madre de la cárcel. Jordi, yo ni pregunté. ¿No te lo creíste? Notario y yo firme, ¿vale? Ojo, no le estoy echando la culpa a nadie. Aun habiendo sabido para lo que era, lo volvería a firmar no solo una, sino 10.000 veces más. ¿Y qué era? Y yo estaba firmando el 47,9% que es lo que me corresponde a mí de la finca, lo estaba dando para que le entregaran un dinero a mi madre que era un millón cuatrocientos mil euros para que pudiera pagar la fianza. ¿Vale? Pero no te lo cuentan así. No, yo ni pregunto. Es que no, me lo hubieran contado y hubiera firmado igual. Es decir, el orden de los factores no altera el producto. Hubiera firmado igual. ¿Vale? Hubiera firmado igual. ¿Pero qué pasa? Que a mí lo que me duele de esto no es que no me lo hayan dicho. A mí lo que me duele es que durante X tiempo mi tío y tal, hay que ver con la de dinero que has ganado tú y que tú no puedas pagar y aquí ayudar a tu madre y me hacían sentir mal. Culpable. Me hacían sentir culpable por haberme gastado la pasta que yo había ganado y no tener la hora para salvar a mi madre cuando me habían hecho firmar y el que había puesto el dinero para sacarla era yo. Inconscientemente. Te cuento esto porque el enfado que viene después es que ese préstamo decide no pagarlo. Se queda cerrado. No, no, no. Están pagando. Y eso va subiendo y eso va subiendo y eso va subiendo y bueno, está ahí pendiente de que se solucionen algunas cosas. Que ojalá se pueda solucionar. Ay, Dios mío. Es que, claro, la gente se cree que yo he actuado ahí en que me he vuelto loco y he perdido el control y lo he perdido, sí, pero tengo mis razones, ¿no? Sí, que a lo mejor te ven un día exaltado o diciendo algo y se quedan con ese punto, ¿no? Y no con la historia, el contexto. Entonces, vuelvo a decirte que yo intenté hablar con mi madre y mi madre me dijo frena que no quiero hablar contigo, que no tengo nada que contarte. Entre eso que empiezo a buscar todo lo de la herencia, que me entero que he firmado eso y que soy avalista de tal historia y que nadie me dice nada. Pues ahí es cuando me vuelvo loco, Jordi. Ahí es cuando me vuelvo loco porque entiendo que mi vida era como el puñetero show de Truman que nadie me ha contado nada, que soy el gilipollas de la familia, ¿sabes? Claro. Y digo, a tomar por culo. Y explotas. Y exploto. ¿Y cómo explotas? Exploto yendo a la televisión. ¿A qué programa? Al Sálvame. Elección perfecta. Elección perfecta. Elección perfecta. Elección perfecta. Pero no era yo. ¿Sabían lo que ibas a contar? No sabían lo que iba a contar. No sabían lo que iba a contar. Exploté. Dije palabras muy feas. Que cualquier persona le puede decir a cualquier otra de manera privada pero no de manera pública porque tú puedes tener toda la razón del mundo pero las formas pueden hacer que te quiten la razón. Fue usted muy duro con tu madre. Fui muy duro. Perdí el control. Perdí el control. Y claro de ahí vino problemas de salud porque ya ni me drogaba ni bebía ni hostias en vinagre pero mi ritmo cardíaco y me he pegado todo el día enfadado y le hablaba mal a mis hijas y le hablaba mal a mi mujer y todo el día llorando y encerrado y fumando como un carretero me dio un jamacuco. Me dio un jamacuco. Me dio un ictus cerebral. No me quedé en el sitio porque Dios no quiso al igual que no tengo ninguna secuela pues podría haber tenido muchas. O haberte quedado en el sitio. ¿Cómo lo notas? Hostia, yo me quedé dormido en el sofá no me apetecía ni dormir en el cuarto con mi mujer ni me apetecía escuchar a las niñas yo estaba jodido para mí. Para mí mi vida se había roto. La persona que yo más quería en mi vida que era mi madre me había fallado de una manera de la hostia y me estaban vendiendo la moto como tal me estaban ofreciendo un buen dinero y cometí el error de aceptarlo. Y una noche pues me quedaba dormido en el sofá y en estas veces que tú sueñas algo que está pasando y yo soñé como que me estaba cayendo al vacío. Y no me estaba cayendo al vacío me estaba cayendo del sofá y cuando me caí del sofá y me levanté pues vi que no que una parte izquierda de mi cuerpo entera desde la frente hasta los dedos de los pies estaba muerta con el brazo para abajo y muerta. Claro, yo medio de la noche yo no sé qué hora digo yo vaya mala postura que he cogido que se me ha dormido el cuerpo entero y llegué claro, que piensas tú a mí no me había dado ni tú nunca. ¿Te imaginas que ahora yo digo no, mi 8 o 9? Y como pude llegué al baño del baño este que hay el servicio este que hay en mitad que no es del cuarto sino el que utiliza la gente Sí, el comedor y todo eso Y llego haciendo la luz y tenía la boca doblada tampoco me impresionó mucho porque toda mi vida me había visto la boca doblar muchas veces La mandíbula tuya ha hecho más kilómetros que Kindorite Claro, entonces yo me vi la boca doblar Jordi y yo en esos momentos estaba medio dormido yo me había acostado otra vez que sea lo que Dios quiera No le diste más importancia No le diste más importancia Me acosté otra vez y cuando me desperté seguía igual Jodido, jodido me voy para para hospital y el del hospital me dice con toda poca vergüenza que algo que tiene un ¿Cómo se dice? Un no sé qué en la garganta un amigdalite o sea algo me digo Ah, vale, sí con unas anginas o algo así Yo si tengo la boca en Utrera mierda como voy a tener amigdalite y chiquillo tú no me estás viendo Bueno, nada que me voy para casa Hostia, pero esto qué es Me voy para casa Médico privado ¿Vale? Ajá Médico Sí, sí de pago y rápido Y mi cuñada la hermana de mi mujer que trabaja en el hospital mi mujer llama a su hermana y dice Guilla Eso no es normal Este está muy raro Guilla Este está muy raro A ver, dame una videollamada Una videollamada con la cara como Rambo 4 ¿Sabes? Un poco salón ¿Eh? Y dice mi cuñada Guilla Tú tienes una parálisis facial Tírate para el hospital Ya Pero cuñada Acabo de venir Acabo de venir allí Me ha dicho este que tenga que que te la lleve para el hospital Ya Me voy para el hospital Ya me estaban esperando Me hacen unas pruebas Me dicen que 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 es un ictus Automáticamente me llevan para el Virgen del Rocío Hospital ya público Que desde aquí decir que es el mejor hospital del mundo donde me trataron de maravilla y fui uno más Y allí pues me pegué No sé si fueron 5 o 6 días La prensa se hace un eco de la polla Se ve lo que por medio muerto Que medio muerto Que hostia Bueno salgo y salgo sin apenas secuelas Los primeros días no podía andar bien Ajá La mandíbula me dolía muchísimo Masajes todos los días Pero al final no me queda ninguna secuela No llegaron a operarte No me quedan ninguna secuela Pero gracias a Dios Sí porque es que de un ictus Gracias a Dios Mi madre se pone en contacto conmigo cuando yo estoy en el hospital Y nada más Mi mujer toma a tu madre nada más escuchar su bollo me altero mucho ¿Vale? Y era una mezcla entre emoción y cabreo Claro El médico que me ve que empieza la de los hospitales Y dice con quien está hablando tiene prohibido hablar Agua y pitando como un loco allí Bueno echando humo por la boca Y no de tabaco No de tabaco Me dicen que el médico con esta persona no sabemos con quien está hablando pero fuera todo lo que te altere todo lo que te provoque un techo olvídalo Tienes que tener una vida súper tranquila Mega tranquila Vale, vale, vale Salgo del hospital me voy para casa y empiezan a llamar revistas televisiones para que dé una entrevista ofreciéndome mucha pasta ¿Cuánta pasta se puede ofrecer por estas cosas? ¿Hablamos de seis cifras? Hablamos de seis cifras Sí Hablamos de seis cifras Para ir un día un rato a A mí sí Claro, claro Tú cachas Empiezan a llamarme televisiones Sálvame tal revistas tal Y ese es el momento en el que yo le digo a mi mujer todavía tenía la boca un poquito Cariño A partir de ahora soy Kikiktus Soy Batman Kikiktus Hostia El nuevo superhéroe El nuevo superhéroe Y le digo en ese momento Cariño no voy a hacer nada de televisión No voy a hacer nada de tele Para mí esta gente ahora mismo me provocan un malestar me han hecho mucho daño y no quiero no me apetece ¿Vale? Entonces decido hacer un comunicado por mi canal de Twitch ¿Vale? De manera gratuita y explicando la primera vez que me va a ver la gente que entren y me vean aquí y que ahí es donde me van a ver No voy a contestar ninguna pregunta yo les voy a contar cómo estoy cómo he pasado el proceso y me van a ver ahí Pero ¿Cómo va a hacer eso? Digo Así lo voy a hacer Si queréis ¿Qué hago? Porque discográfica representante tenemos que hacer algo pues se va a hacer así Bueno se va a hacer así Hostia tío mucha pasta me da igual se va a hacer así y así se hizo Ahí fue cuando decido no ir más a la televisión Empiezan a llamarme a llamarme a llamarme a llamarme y nada ¿Vale? Y de repente se crea un veto en televisión Bueno Mediaset Mediaset Con el cambio de Basile El cambio de Basile Hecho a la Basile y entra uno nuevo que no sé quién es Y decide vetar a ciertos personajes Entre ellos yo ¿Qué pasa? Que a mí eso me viene de lujo ¿Por qué? Porque yo lo que quería era paz mental salud mental y a mí que todos los días hubiera un periodista en la puerta de mi casa me hace sentirme igual y empiezan a no aparecer nadie y digo hostia de puta madre siguen sin estar hoy en día Qué bueno Pues no estás en el candelero Siguen sin estar hoy en día ¿Qué pasa? Hoy aquí The Wild Project Sí, aquí va a haber un poco de ruido The Wild Project cojo y digo para que se entere gracias Claro Gracias porque sin querer vosotros y sin saberlo me habéis hecho un favor de la leche me habéis ayudado a mi recuperación mental y a tomarme las cosas ahora de otra manera gracias gracias porque a lo mejor ellos lo han hecho decir que en porcula pero estabais haciéndome un bien estaban haciéndome un bien tío y El Beto se ha quitado ya ¿no? El Beto se ha quitado ya pero ahora mismo no, no, no tú de otra manera tío de otra manera entonces ¿qué pasa? En otro sitio empiezo a perder peso tal pero bueno la mala vida que he llevado durante X años pues eso tiene sus consecuencias tío y yo después de el ITU sigo fumando no me drogo pero sigo fumando y también porros los porricos hay los porricos los porricos se engañan parece que no sea nada y van jodiendo y fumaba mis porricos y tabaco y tabaco por supuesto y un día empiezo a sentirme muy cansado pero un cansancio que no había experimentado nunca es decir estoy cansado estoy pero de todo el día durmiendo muy cansado cariño que mal me encuentro que cansado estoy y justo me da ese cansancio y al día siguiente salía un single que es el último que he sacado que se llama El Mamba aprovecho para hacer promoción la gente vaya a verlo ¿lo podéis encontrar dónde? en todos lados en medio y en uno en Sálvame lo podéis encontrar también lo podéis encontrar en YouTube en Spotify donde quieran vale y me tengo que ir a hacer la promo ¿vale? a Madrid y el día antes me da un un cansancio pero heavy de locos pero claro y le digo hostia me he dormido mal yo que sé y me encuentro muy mal durante el día de promo muy 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 mal pero a niveles de claro yo soy diabético y lo que pensé digo tío se me está dando un bajón de azúcar traerme azúcar tío que me encuentro jodido sudando mal claro un gaso gordísimo y digo guío en cuanto llegue a Sevilla me voy para el hospital me monto en el AVE de Madrid termino la promo me vengo para Sevilla y me voy para el hospital cariño me voy para el hospital que me encuentro fatal en los 12 era una bajada de azúcar llego me hacen la azúcar la azúcar bien toman la tensión la tensión bien me hacen una analítica tardan un poquito más me llaman la médica me dicen ¿tiene usted una angina de pecho? ¿le está dando usted un amago de infarto? ¿cómo? lo que faltaba digo ¿qué? usted se tiene que quedar aquí ingresado y tenemos que hacerle una serie de pruebas y además hemos visto que una parte de su corazón no funciona bien hostia digo hostia que no me va a matar la primera me va a matar la segunda tercer strike como el béisbol el tercer cuidado tengo un chiste con eso que te lo contaré cuando acabe que solo la gente del Sevilla y del Betis entiende ojo cuidado entonces me quedo ingresado y llega la cardióloga las pruebas la historia y me dicen que hay una parte de mi corazón que no funciona bien y que tienen que hacerme un cateterismo para ver qué es lo que pasa y ellos piensan me dicen esperemos que no sea nada pero de primera vemos que aquí hay un problema grave y que hay que entrar para verlo y empiezo a acojonarme claro con una persona con la zona abierta ¿qué es? ¿se come? ¿se echa nata? ¿chocolate? ¿qué le pasa a eso? ¿eso qué es lo que es? bueno eso no bueno tal vale y ya se entera la prensa en ese momento cuando se quita el veto curiosamente curiosamente la vida las vueltas ya se puede volver a hablar de Kiko Rivera como se va está muriendo otra vez ya se puede volver a hablar hay casualidad ya total se quita el veto ¿quién se entera? mi madre que tú llevabas mucho tiempo sin hablar con ella y ella llevaba mucho tiempo sin llamar a mis hijos que eso es lo que más me duele pero bueno no quiero tocar ese tema total me dice mi mujer me ha llamado tu madre quiere venir a verte digo dame el teléfono llamo a mi madre me pongo con ella pero yo ya soy otro yo ya no soy el Kiko enfadado ni el Kiko tal yo ya no soy ese yo ya he cambiado conciliador yo ya he cambiado conciliador digo madre mamá ¿puedo ir a verte? puedes venir a verme por supuesto que puedes venir a verme es más necesito verte que bueno viene mi madre el primer día muy bien siendo ella como es pero bueno no pasa nada bien y el segundo día tenemos un problema allí vale que esto no lo he contado en ningún sitio vale tenemos un problema una disputa una disputa porque no voy a contar por qué pero tenemos un problema y acaba la cosa bastante mal a 25 minutos de hacerme el cateterismo otra vez la chispa y ahí decido decir mira mamá que te vayan las cosas muy bien en la vida yo te pido disculpas en persona te pido disculpas por haber tomado esas formas de hacer las cosas como las he hecho te pido disculpas pero no quiero volver a saber más nada de ti ojalá te vaya la vida muy bien te deseo lo mejor del mundo pero el tenerte cerca a mí no me hace un bien si quieres venir a ver a tus nietas puedes venir cuando quieras nunca jamás te lo voy a impedir pero yo no quiero estar cerca tuyo lo siento mamá me duele muchísimo decirte esto te amo con todo mi corazón porque eres mi madre pero yo no puedo hasta luego me ha gustado el final la historia es súper bonita muy difícil es muy complicado muy difícil muy complicado pero venía preparándome te habías hecho en el espejo el diálogo venía preparándome es decir ya estaba preparado me duele muchísimo me acuerdo de mi madre todos los días la he hecho muchísimo de menos pero no me hace un bien tío es decir mi psicólogo me lo ha dicho a ti tu madre no te hace un bien te altera te altera lo siento si sigue te va a seguir te va a dar un infarto ya de verdad y te va a quedar en el sitio entonces hay a veces que tienes que tomar decisiones complicadas vale bueno me ha tocado vivirla y no pasa nada ¿cómo fue el catéter? ¿cómo ha ido la crisis? a mí no me dolió a mí no me dolió eso para nada cuando me meten el catéter se habían equivocado que te lo metieron en el pulmón no te imaginas se habían equivocado se había obstruido una venilla vale o sea no tenías se había obstruido una venilla y no me tuvieron que poner ni este ni nada y esa venilla después de los medicamentos que me puso tres días se quitó cintrol o cosas así supongo no me acuerdo el que era un huevo de pastilla las pico o no no me lo puedo creer es increíble que te ven ahí con un rulo tío otra vez no Kiko has caído la cocaína no hombre no que es el cintrol total que no tenía nada ahora tengo mis revisiones y tal y de puta madre tengo un tratamiento a ti toca hacer vida sana ya para siempre y de ahí salgo de ahí decido no fumar me he quitado de fumar tabaco me he quitado de fumar porro estoy con mi vape algo tengo que tener yo soy algo tengo que tener pero con el tiempo tengo que quitarlo y tanto porque tu cuerpo te ha avisado de que con el tiempo tengo que quitarlo lo que has hecho tienes que portarte bien ahora hostia mente sana cuerpo sano y a disfrutar de la vida a disfrutar de la vida has pasado esta época tan mala de salud antes me has dicho por eso que 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 con tu madre que no se puede cerrar nunca la puerta del todo la vida da muchas vueltas también a ver evidentemente nunca se sabe evidentemente nunca se sabe Jordi mira y te digo la verdad ojalá yo te digo yo te digo lo que yo le dije porque necesitaba al igual que el día anterior le dije te necesito es que también si tanto es que también pero te ha tocado esta circunstancia me ha tocado esta circunstancia y cada vez que aparece mi cuerpo reacciona a mal casi que es una alergia claro casi a mal tío y ya me lo viene diciendo mi psicólogo esto no te hace un bien esto no te hace un bien tío es muy triste independientemente de que sea tu madre tu hermano tu tío a ti no te hace un bien y tienes que aprender a convivir con ello y yo le dije yo no estoy preparado para decirle esto a mi madre te vamos a dar las herramientas necesarias para que estés preparado y cuando me lo han dado he dado el paso pero antes de dar el paso lo volví a intentar fueron 24 horas tío ya fueron 24 horas entonces mi vida no quiero que le pase nada de verdad a mi madre quiero que sea feliz puede venir a ver a sus hijos a mis subnietos cada vez que quiera no lo hace no llama no nada ya es su decisión no la mía pero yo tengo mi familia y tanto tengo mi mujer y mis hijos y yo tengo que estar sano y tengo que durarles muchos años claro para que mis hijos puedan saber lo que es tener un padre que es lo que yo no supe ni lo que yo no experimenté por desgracia darles una una vida normal que es lo que tú estás intentando un poco darles ¿no? estoy intentando y sobre todo te contabas vivís en el pueblo bajas con chanclas saludas al panadero saludas al otro es que es lo que me gusta claro que es lo que me gusta sin famoseos nada y sobre todo intentar guiarles para que no cometan todos los errores que yo he hablado que hemos hablado unos cuantos sí sí pero también que te quiten lo bailado así se llama mi próxima canción que te quiten lo bailado no me lo creo sí que te vas a poner amarillo otra vez un rimembe molaría y que Auron te volviera a hacer una reacción sería la leche o sea ocho años después sabes el rimembe muchas veces lo he empezado es decir cojo algo muy feo muy feo a ver si este hace el rimember absoluto escúchame que cosas ya del pasado pero que molan porque mola saber cómo funciona esto entre bambalinas los realities que tú has estado que han sido supervivientes supervivientes Gran Hermano VIP Gran Hermano VIP y GH Duo que al final es igual que Gran Hermano VIP pero con otra mecánica ¿no? sí esto a la gente que sois famosos porque al final todas tus ediciones eran de personas de la farándula sí bueno yo la última la de supervivientes fue la última que eran mix mix ¿verdad? que había como los dos que os juntaban y luego había líos y tal que bueno los no famosos algunos acababan luego siendo famosos correcto y Gran Hermano en vuestro caso ¿eso es real o os dejan ver cosas sabéis de la información del exterior todo real ¿sí? ¿100%? todo real y supervivientes también sí supervivientes bueno Leo Margech que es tertuliana estábamos supervivientes supervivientes también y bueno Nacho Viral estuvo aquí que me contó que se iban adando no sé yo no pesqué ni un pescado Jordi yo no pesqué ni un pescado yo a ti te dejan ahí no yo además mi primo Manuel acaba de ha estado en esta última edición mi hermana también estuvo en su momento mi prima mi madre y todo hostia Sil hombre pantoja de supervivientes eso fue como se terminó el mundo es la experiencia más bonita del mundo ustedes sois gilipollas yo no vuelvo allí ni de visita es duro duro supervivientes es duro un hambre más mala del mundo la peste a todo el mundo le huele la boca a mierda pura los sobacos de la gente la gente con los peces eso no hombre por dios o sea que ahí no hay trampa ahí no hay trampa yo no vuelvo hermano te lo juro por dios los putean de verdad forma parte del espectáculo claro es decir esto está controlado si no te vas a morir cuidado no te vas a morir pero oye usted se pasa mal en gran hermano se pasa mal pero en gran hermano come todos los días te duchas todos los días duermes en una camita hombre te fumas tus cigarritos que hay una parte para fumar claro es decir supervivientes es muy duro lo peor de supervivientes para ti que fue la comida el dormir la comida la mierda comida que había no 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 la comida no que me pegué un sedía sin comer sin nada sin nada nos daban alguna cosa como para subsistir isotónica agua isotónica que eso con los minerales que te da aguanta pero el problema es que tú puedes comer por lo menos en medición en medición no nos daban arroz hasta que lo ganas bueno mentira nos daban arroz muy poco para cada uno y no te lo daban dividido para cada uno pero que eso no se pone en la antena la antena se presupone que no tenéis ninguna ayuda de la eso si salía en la antena si que os daban arroz sin ganarla sin como de te ponían un arroz pero a ver arroz que no te ponían un kilo de arroz ni nada que era arroz basmati imagínate 150 o 200 gramos de arroz para 25 claro si si que te toca un nada una cosita así para 25 ¿sabes? y había tela para comerte el arroz como calientas el arroz como calientas tú el arroz mi alma o sea realmente teníais que hacer como calientas tú el arroz y ahora tú te decían tú puedes comer tantas cosas como encuentres y ahora la gente pues se comía una larva se comía una larva no una lapa perdón una lapa de esta de esta cualquier cosa y yo no podía hermano tío yo tengo las gotas yo no me puedo comer un cangreo vivo que ahora llegaba la otra y decía un cangreo digo yo pero esto que es lo que es tío moviéndose moviéndose yo no podía tío y ahora los cocos llegaban los regidores y decían los cocos hay que esperar que caigan esto es un pairaje natural y aquí no se puede escalar y coger cocos y estaban pendientes 11 días tardó en caer el coco como ese parecía 11 días Jordi 11 días tú cada día metías ahí la espera si no va a caer el coco mi alma como caer el coco me lo como entero con pelo y todo claro y al final cayó un coco y tuvimos que partir el coco entre todo el mundo y un cachito de coco es decir yo me fui de allí tío me puse malo me dio me dio la gota y y me tuve que pilar me tuve que pilar porque ya tenía un dolor me daban pastillas del tratamiento de la gota y claro para las pastillas pues tenía yo decía escúchame me vais a provocar una úlcera tío me estáis dando aquí pastillas sin comer me quiere dar algo de comer ya coño cuánto duraste en supervivientes yo creo que fue un mes no volvería y el trato entre vosotros era compañerismo ese año yo lo pasé bien no tuve grandes problemas porque al final es convivencia y el concurso depende del tipo de gente con la que te toca convivir por ejemplo en gran hermano lo pasé un poco peor de convivencia de convivencia un poquito peor se vivieron ahí algunos detalles que fueron desagradables tal pero también muy bien me llevo una buena experiencia que de segundo casi gano y encima viví la experiencia con mi mujer porque era en pareja así que fue una experiencia brutal ahí si volvería bueno ya no ahora no pero que no fue un suplicio para ti lo pasé mal porque tuve mis momentos de bajón pero si tuvieras que elegir entre uno u otro yo iría a gran hermano claro ahora no quiero a ninguno de los dos pero si tuvieras que elegir elegiría a gran hermano y es real es real no te cuentan nada aunque sea de famosos no te cuentan nada es decir ahí hay unas normas es si algo en tu familia sucede grave grave y eres tú el que decide si se te muere tu abuela te lo cuentan eso sí eso sí lógico también antes sois personas que monigotes pero cosas con poca importancia no te aburrías en los dos programas el día se hacía largo porque en su familia ¿qué coño haces? en la playita estás en la calle estás en la playa pero ya una al tercer día de playa estás hasta los huevos pero el otro día estás cerrado en una casa claro no tenéis tele no tenéis nada no tenéis personas no tenéis personas que a alguno te caerá bien y a otro no claro uno es que y y claro muy jodido gran hermano gran hermano jodido por eso por él porque meter a un a un grupo de personas encerradas tantas horas y tú pierdes la noción del tiempo o sea la pierdes y tú no ves ni una puta cámara claro tú acabas olvidándote de las cámaras en gran hermano sí cámaras son superpuestas de estas llega un momento que tú te olvidas haces vida normal haces vida normal no hay sobreactuación constante de intentar hacer un papel hay un momento en el que tú eres tú no además yo aconsejo a toda la gente que entre ahí que el que entre sea como es hombre no sé que seas un hijo de puta y un cabrón pues ahí controla falsifica falsifica pero intenta ser lo más tú posible porque luego te va a ser más fácil cuando salgas de ahí que la gente siga diciendo hostia si tú haces ahí un personaje de la hostia la gente te quiere y luego sales y eres todo lo contrario claro estás jodido estás jodido y luego lo malo es lo que viene después eso pasa hombre la ruta de programas yo echo de menos el gran hermano antiguo el clásico el de no famosos ¿no? el de Ismael Beiro el primero claro éramos chavales yo me acuerdo flipar con ese programa como experimento la cara de esa gente cuando veían la revista que le metieron la revista y que se veían en la revista porque esa gente entraba sin saber lo que les esperaba y eso era lo bonito ahora la gente se apunta a gran hermano porque sabe lo que le espera le saco una pasta de aquí y le saco la otra pero ya casi no hacen realities de no famosos la mayoría son de famosos de famosos ahora están con el hermano otra vez que me enteré ayer que ni lo sabía que había empezado otra vez mi hijo además dentro así hay hostia han ido han ido el día perfecto que le vaya bien le vaya muy bien yo me llevo muy bien con ella le deseo todos los mejores del mundo y tanto y sobre todo por mi hijo que es su madre claro y que disfrute mucho la experiencia al final aunque dentro se te haga muy largo pero realmente es bastante corta ¿sabes? sí porque ahí pierdes es decir una de las cosas buenas que tiene el hermano es que cuando yo entre en el hermano todos los problemas que tienes fuera se quedan fuera y tus problemas durante los próximos tres meses si es que llegas hasta la final son los problemas este ha dicho esto de mí este se ha comido una zarziza más este me ha quitado los zapatos este me va a ganar la prueba esta problemas graves estos son bueno pero son tus problemas el microcosmos que se forma ahí son tus problemas y una vez que sale te damos y te dices vaya mierda ahora vuelvo a tener todos los problemas que tenías lo gordo ahora viene lo malo ¿sabes? pero mola por eso porque uff como experiencia de una vez en la vida ¿lo recomendarías? no es que la gente pueda elegir pero no es una mala experiencia para una vez ¿verdad? una vez o dos o cinco algunos que llevan ya 29 programas ¿tú? ¿a ti te molaría? no, yo no me metería ni loco ni loco en ninguno ¿no? no ¿y si hacemos uno de youtubers? vaya muy bien les voy a dar la mano y adiós bueno ¿y presentador? no ¿algo? mira presentador presentador porque no me implicaría meterme en una casa 24 horas ¿por qué no? ¿por qué no lo haría? no tengo necesidad lo primero bueno experiencia no pero es muy importante experiencia quitando la necesidad no es una experiencia que me parezca atractiva no no porque ¿qué voy a ganar? que voy a estar 24 horas con gente que me va a caer bien y mal bueno pues ya lo he hecho cuando tenía 18 y me iba con mis amigos dos semanas ya sé que no es lo mismo porque ahí es otra estructura pero a mí el tema de las cámaras y que se comercialice con mi 24 mis 24 horas de vida a mí no me mola no me ha gustado no es algo que me atraiga no me atrae como espectador ahora los primeros grandes hermanos me encantaban pero lo de ahora siendo gente además conocida que la gente lo que quiere ver es eso y a mí el morbo ese no me va ya lo respeto yo entiendo que existe cada uno le gusta lo que le guste y a mí lo veo perfecto yo no lo veía bien y cuando y cuando lo viví bien vivido que fue en el último que fui que me pegué tres meses estuve desde el primer hasta el último día porque el primero abandonaste el primero abandoné estaba mi madre en la cárcel todo lo que he contado antes era la época esa chunga jodida tú estabas mal ánimos y todo drogas que ahí ahí imposible a mí no coño si me lo hubieran dado todo bien allí estarías ahí en la casa estarías metido ahí dentro aguantando oye Kiko que llevas seis siete años y medio en gran hermano no no que continúe tráeme dos más es curioso realmente que el formato empezó como un experimento que era súper chulo y en los últimos años ya se ha convertido en algo muy estándar porque esto se hace en todo el mundo Big Brother está yo creo que en casi todos los países además el primero donde fue Holanda Holanda sí en The Mall creo que fue en The Mall la productora que luego lo llevó aquí y ha sido un éxito Supervivientes sí que me parece un poco más interesante si tuviera que elegir y me dijeras Supervivientes ¿por qué? porque al menos eso sí que es una aventura ¿tú comes mucho Jordi? yo como bastante y ahora viene lo jodido si yo ahí muero encima no soy no soy la persona más fácil de comer del mundo en el sentido de que yo por ejemplo yo no soy muy de pescado hasta luego maricarme y crudo ¿quieres carne y bro? sí yo también sí 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 pero ¿tú eres mijita para comer? no depende de que si tengo que comer como lo que sea si te ves un tío bien cuidado coño sí pero yo como lo que sea o sea que yo que me gusta mucho la comida árabe la comida en muchos sitios del mundo pero sí que es verdad que el pescado y más pescado crudo y todo eso bueno me acostumbraría si tengo hambre me comería hasta un león ahí es donde voy claro que hay gente que todavía no ha experimentado en su vida lo que es pasar hambre ya mucha gente a mí me gustaría a mí es que esto a mí no me gusta es que a mí el pescado crudo no me gusta ¿qué? no tengas pescado crudo le comes el dedo tú a tu compañero bueno el dedo y lo que te enseñe come lo que sea como está Nacho Vidal mira te voy a contar una anécdota lo que te comes Nacho Vidal te puede pegar comiendo palo de nata dos o tres meses aguantas todo el concurso solo con eso te voy a contar una anécdota que me pasó con mi amiga Tamara Gorro que era compañera en la edición de Supervivientes y en una de las pruebas que nos hacen que nos ponían como unos cocos aquí ¿vale? y a través de un unas pizarritas que yo inventaba había que adivinar una serie de cosas y al que lo adivinaba le ponían un cuenquito con dos o tres alitas de pollo y te daban 20 segundos para comerte las alitas de pollo cuando pasaban los 20 segundos tenías que dejar de comer ¿vale? a mí me tocó perder ¿vale? a Tamara le tocó perdón a mí me tocó comer que hacerte y Tamara que estaba en el equipo contrario le tocó perder y no pudo comer ¿vale? entonces yo en los 20 segundos me comí lo que pude ¿vale? y cuando terminaba tenías que tirar lo que te sobrara al suelo no se podía quedar en el plato tiro las alitas de pollo mordía a la arena las hormigas empiezan al momento a llegar allí nos vamos para la palapa la famosa palapa para hacer programa y de vuelta ya para irnos para la isla que nos montan en la barquita nos llevan para la isla esto ya todavía en el programa en directo ¿no? en directo y me iba a la Tamara ¿y dónde va esta? ¿sabes dónde fue? a buscar los trocitos y con hormigas y lo que haga falta con hormigas y con arena y fue a buscar y yo decía lo que es el hambre chiquillo así a veces ¿tú te la comes ahora? no yo tampoco pero si lleva seis días cinco me te la comes Jordi bueno ya te digo me come lo que me pongan delante no me hubiera gustado estar con Nacho Vidal en ese supervivientes porque lo que me pongan delante creo que Nacho además coincidió en el superviviente de mi hermana ¿sí? era era el de yo con Nacho me llevo muy bien es un fenómeno estuvo aquí fue uno de los podcast más divertidos también muy profundo porque Nacho tiene muchas capas no solo es el actor porno sino que también es la persona y lo que ha vivido a mí me cae muy bien me cae muy bien muy interesante extremadamente bien y creo que es un tío que que ha debido de pasar lo suyo pasar lo suyo ahora se has hartado también a ver ese sí que le quiten lo bailado eso ha bailado todos los palos y nunca mejor dicho me baila no sé pero follé oye en esa que estamos en este mundillo tu relación con la prensa y paparazzis ha sido difícil es difícil has tenido incluso algún conato de peleilla y todo he tenido algunas ¿tú los entiendes? o crees que una pregunta que a veces he hecho aquí en el podcast a los tertulianos que no hemos vivido eso porque por suerte nuestra fama no es de paparazzis que dure ¿tú ilegalizarías lo que sería el paparazzi? es decir seguir con cámaras alguien por la calle a nivel prensa o crees que esto es imposible y que tiene que estar y es algo bueno conozco a tantos tío que es la manera de llevar dinero a sus casas y darle de comer a sus hijos que he aprendido con el tiempo también a que es su trabajo y que ellos probablemente no tengan ganas de estar ahí pero es su trabajo hermano entonces yo no soy quien para decidir o decirle que desaparezca esto no que me putea alguna vez pues si que no me gusta pues si pero picha es lo que me ha tocado no yo no puedo quitar trabajo a nadie y tengo amigos que se dedican a eso lo que pasa que claro con el avance tecnológico de los móviles con cámara ahora ya es cualquiera claro ahora ya cualquiera que se quiera sacar un sobresueldo va a grabar a fulanito de tal en la playa le va a hacer vídeo con medio calidad medio bien ese vídeo lo manda a la redacción de cualquier revista dame lo que sea claro eso antes no existía entonces no somos los famosos en este caso que nos estamos cargando ese trabajo sino en la misma el avance tecnológico el que se está cargando ahora tú en una discoteca aquí yo tomarte una copa o cualquier gesto que te rasque la nariz o cualquier gesto así sí que te rasque ahora es el rascarse ¿no? bueno cualquier cosa que tú hagas que pueda parecer que estés haciendo algo claro ya te han enganchado ya te han enganchado y claro eso también los famosos de hoy en día con las redes sociales ya tienen un un tipo de comunicación directa antes tenías que ir a la prensa para soltar cualquier cosa por eso pagaban más y ahora no lo que tú has hecho por eso pagaban más ir a Twitch o si quieres ir a tu Instagram para hablar de algo serio no te hace falta por eso pagaban más Jordi o sea antes en la época dorada de la televisión yo no he vivido la época dorada tan pero la he vivido ya de últimas de pasada de pasada pero antes si tú querías saber algo del famoso de turno tenías que comprar la revista no había Instagram no había Facebook no había Twitter no había Twitter las exclusivas eran loquísimas claro y las televisiones los programas veas una entrevista y decías quiero ver a Julio Iglesias y para ver a Julio Iglesias Julio Iglesias salía el día no sé qué no sé cuánto la día de la noche y todo el mundo lo veía porque al final no veía a Julio Iglesias claro pero ahora si quieres ver a Jordi Wilde Jordi Wilde tiene Twitter sí YouTube Twitch tal no sé cuánto quiere ver a Kiko Rivera lo veo todos los días en el Instagram claro me falta verlo echando un polvo dale tiempo porque ahora todo el mundo todo el mundo con el deepfake te van a hacer un deepfake tuyo ¿qué es eso? no lo que es el deepfake eso que ponen con IA ponen caras de famosos en escenas eróticas pasa mucho con las chicas ¿sí? sí te han agrao eso por lo que veo pues me van a quitar la barriga que me quiten la barriga te ha montado un tío mazado me iba a haber delgado el truco de la IA ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ahora todas las fotos de Instagram mazado no pero coño has hecho un cambio físico muy importante he perdido unos queridos quisiera quisiera ponerme un poco mejor pero me cuesta bastante trabajo cuesta bastante trabajo todos estos problemas de salud importantes te han hecho o te hacen vivir la forma la vida de una forma diferente te hacen replantearte ciertas cosas ya no hablo solo del tema de la prensa totalmente es un antes y un después para ti hombre por supuesto que es un antes y un después tío es decir yo yo ahora intento sobre todo pasar tiempo con mis hijos todo el tiempo que puedo tampoco todo el tiempo coño es decir tampoco hubiese yo el padre del año el FIFA no se juega solo yo tengo tres cosas que me gustan en la vida bueno ojo que viene frase frase de de biografía de instagram no 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 es nada la mujer y el vino patríncame el pepino no a mi me gusta la música que es a lo que me dedico si intento dedicar el máximo de tiempo posible es decir porque yo y esto empecé a hablarlo antes no hemos hablado de música no vamos a hablar claro de tu carrera musical y te voy a contar que claro puedo ir al baño si claro que tal el baño hasta un buen rato hasta media hora cabrón te has hecho una excursión es que no tiene pomo tío es verdad es como un puzzle es un room scape cada uno me agobiado tío no se puede cagar sin pomo tío para escaparte tienes que ir bueno tres cosas que te gustan en la vida música quizás cuatro opa no final día la 29 no me gusta la música que es mi pasión soy muy familiar con mi familia importante es donde incluyo a mi mujer y a mis hijos para no decirte más y me gustan los videojuegos vale son digamos que si tengo que clasificar mi vida en tres a lo mejor incluiría incluiría mis amigos vale porque soy muy amigo de mis amigos podría estar casi en la familia depende de que considero a mis amigos familia pero son esas tres cosas y vamos a vamos a meternos directamente en música y videojuegos porque es lo que yo considero los videojuegos son mi hobby el triunvirato de todo buen español los videojuegos la música y la familia bueno las mujeres el vino y no ahora ya no en la nueva época ya se ha acabado estas frases ya no ahora son videojuegos anime que eso me extraña que no lo digas porque para ser un hombre hecho y derecho hoy en día tiene que usarte el anime es muy importante eso se come se come el anime animado pues mira hay cosas si te gustan los videojuegos yo creo que el anime los juegos chinos estos japonés no hombre anime a ti te gusta dragon ball si claro pues eso es anime eso es dragon ball dragon ball es buena definición que es dragon ball dragon ball bola de dragón bola de dragón te acuerdas de aquello hombre no que es que bueno para mi infancia pero a mi me gustaba más Oliver y Benji como era aquí en España super campeones Oliver y Benji no pero creo que aquí que es Captain Tsubasa Captain Tsubasa es verdad tío pero no era super campeones el nombre de la serie también tenía super campeones es verdad yo creo y luego todo el mundo lo llamamos Oliver y Benji Oliver y Benji era la boya Oliver y Benji bueno que Benji se retiraba rápido o sea que perdía rápido el protagonismo el Oliver aquí hizo un poco el sorpaso no me moló mucho el carácter a mí lo que me impactaba era Mark Lenders hostia sí tío que pasa en Japón y tenía una pinta gitano que flipas Mark Lenders era de de tarifa era de la entre mi vivienda de allí de Sevilla el Taza lo entrevistó un día buen barrio ¿a quién? ¿a Mark Lenders? sí sí se lo encontró no me digas sí ¿al que hacía de Mark Lenders? no hombre no que es broma oye que lo mismo han hecho la película en vivo que ahora están haciendo los caballos del Zodiac han hecho bola de dragón One Piece la serie con actores ¿sabes lo que es One Piece? es una de piratas es como un Dragon Ball de la la he visto en Netflix sí pues la he visto en Netflix han hecho la serie de actores reales dicen que no está mal hostia pues pero Oliver y Benji en vivo en humanos puede ser la bomba ah no ya existió se llama el Barça de Guardiola a la chaval se llama el Barça de Guardiola Oliver Benji en la vida real amigos a la chaval tenemos gracias Kiko ¿por qué el Barça es el mejor club de la historia? cuéntame ¿en serio? no pregunta es una pregunta que no es capciosa es una pregunta normal y corriente ¿por qué es el número uno? ¿por qué el Barça es la mayor leyenda del fútbol mundial? yo creo que no lo es ¿cuál es? Herbetti no, no, no no, no tú eres de Sevilla ya lo sé a ver cosas aparte Barcelona es un pedazo de equipo como un trinquete ha habido momentos en los que ha dado gloria verlo jugar pero tú eres muy del Madrid no soy del Madrid en plan pero yo creo que es el Real Madrid yo pensaba que tú eras bastante del Madrid he sido muy del Madrid porque he vivido muchos años en Madrid pero yo soy sevillista o sea si tú tuvieras que decir tu equipo del corazón el Sevilla sin duda sin duda y luego Madrid luego Madrid es cierto que probaste para las categorías inferiores del Madrid o eso es cuento chino es cierto que te llamaban el Benji el Benji que era Bruce Harper hostia es verdad o sea pobre niño a calvo ya con 12 años que mola porque tenían que 12 años pero actuaban como si tuvieran 39 retirados casi ya era increíble tenía más cabeza que un mano de ajo Bruce Harper yo entiendo esa titularidad eso era como Messi cuando ponía a los amigos era muy carismático no tenía el oje que estuviera titular en ese equipazo era muy carismático Bruce era muy carismático tú hubieras sido ahí hubieras sido el analito yo a ver una ilusión un sueño yo creo que además y te enchufaron en esa prueba siempre por supuesto claro que tú habías jugado al subbutio cuando me di cuenta que el muñeco del FIFA corría y yo no me cansaba digo voy a estar el caso es que te iba a decir algo del fútbol ah vale en mi época que más o menos si somos de la quinta yo no sé si tú tu sueño había sido ser futbolista no pero la mayoría de los niños si y astronauta también astronauta policía bombero pero no han sido nada de ellos hasta la nota yo no conozco ninguno hoy en día que quieren ser los niños youtubers streaman influencers streamers todo eso sin duda se perderán los con el tiempo mecánicos no fontaneros hombre en tu clase había niños que decían yo quiero ser lampista porque en la mía no pero se perderá con el tiempo no no ¿tú crees? no los trabajos manuales pero no porque sino porque van a hacer los máquinas ah bueno otro tema es la evolución tecnológica claro que va a haber trabajos que antes se creía que solo serían los físicos pero se está viendo con las ideas que van a ser trabajos también creativos que pueden tener problemas guionistas escritores a eso me refiero periodistas a eso me refiero sí incluso lo mío o sea hay un niño que ir a ser fontanero cabrón no claro un sueño no es un sueño un sueño no es un sueño mira que mi padre ha trabajado en la eléctrica bueno si es el fontanero de la película de Noche Vidal sí sí que se le trataba bien bueno a ver que estábamos con lo del fútbol sí hiciste la prueba y de qué posición era medio estorbo jugador número 16 yo calentaba el banquillo no yo jugaba delantero vale no jugaba mal al fútbol siempre me lo he tomado con humor esto pero sí yo entré con enchufe pero pasé la prueba y luego con el tiempo pues me requerían una serie de cosas que eran estudiar aprobar las asignaturas y yo no 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 lo conseguía tampoco te estoy diciendo que hubiera llegado a ser futbolista profesional pero me defendía me defendía sí que no era un paquete vamos no no era un paquete no era un paquete con qué año con cuántos años ya dejaste el mundo del el intento del mundo del fútbol profesional hostia es muy joven 13, 14 o 15 o algo así y menos creo yo que estuviste 4 días en el Madrid yo estuve 2 años 2 añitos no está mal no está mal mira el otro día me pasó una cosa la vida a veces es un pañuelo tío y antes hemos estado hablando de que fui a hacer una una promoción el día antes de que me diera el amago de infarto sí bueno pues en una de las entrevistas que hago el dueño de la revista que no me acuerdo ahora como se llama me viene y dice y yo nunca vengo a ver a nadie hago entrevistas con un montón de gente y nunca vengo a nadie pero tenía que venir a verte porque tengo una cosa que te va a quedar muerto digo ¿el qué coño? y dice mira yo soy este y me enseña la foto ¿vale? de cuando jugaba yo en el Madrid y en nota era compañero mío del Madrid y dice yo soy este y estaban los dos ahí sentados yo diría que la tengo por ahí hostia no sé si luego te la enseño venga y la encontró o bueno la tenía guardada la tenía guardada de cara y ya empezamos a hablar y yo te acuerdas de este hostia pues me acuerdo y que ha sido de este y de este ¿fue bonita la época? fue muy bonita la época el ambiente era bueno ahí con niños jugando era la época de la Mendoza hostia y era lo que hoy en día son las torres la ciudad deportiva del Madrid estaba ahí hostia ¿sabes? sí, claro y era el campo de albero con el mi casa ese que te daban y era el que más dolía del mundo era una época maravillosa una época mucho más pura quizás más artesanal había móviles no no había otro tipo de cosas no en plan youtube no porque ahora los niños o por suerte o por desgracia no te voy a decir ni por suerte ni por desgracia ¿vale? es lo que es es lo que es pero mis hijas tienen televisión a la carta tú no en tu época ni yo yo si quería ver farmacia de guardias pues era el martes a las 9 y media de la noche y como no lo vieras me perdía hace capítulo y ya no lo podía ver más hasta que no volvieran a repetir la serie que lo hacían que lo hacían cada puto año pero tenía que esperar X tiempo hay cosas que han cambiado llamar a un fijo para ver si está tu colega en tu casa es un clásico yo que sé cuando llamaban los chavales a tu casa se ponían a tu madre claro es que eso se tiene que ser muy loco hola pero el chaval el niño ni sabría el niño ni sabría nosotros hemos vivido la DSL el que poníamos el enchufe y ve la película porno con las líneas bueno película para descargarte una foto que eso parecía por fascículos digo bueno que yo me tengo que ir ya al recreo momentos momentos muy 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 topes bueno era bonito era una mierda pero a la vez era la inocencia afortunados creo que somos una generación afortunada de poder haber vivido las dos partes yo lo he dicho muchas veces no soy muy optimista con el futuro de la generación actual o las generaciones actuales nosotros hemos casi nuestra generación casi nos hemos cargado el mundo los que vienen lo van a repatar si ya va a ser la puntilla la puntilla final vamos a a una cosa muy importante para ti que al final es de lo que tú vives la mujer la música la música la música sí quítate el top quítate el top que eso fue un hitazo y tuvo un éxito real es verdad tuvo un éxito real no existía ni spotify y mucho dinerico ahí generaste mucho dinerico mucho dinerico mucho dinerico a ti como te da por la música muy fácil te voy a contar la historia real 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 muy real no la he contado nunca cuño estamos de muchas exclusivas hoy me siento a gusto contigo ahí estamos yo también me siento a gusto contigo y bueno a veces pues luego te doy el pago tranqui no me tienes que dar con el gramo que me has dado antes lo malo es que la gente se lo va a creer que son prendas de mía por favor no en serio a veces por fanfarronear como te he dicho la época esa que tú tenías un poquito de pavo real pues he contado cosas referentes que a lo mejor eran mentiras bueno pues hoy voy a contar una que era mentira y voy a contar la verdad uy púntame las dos para ver el antes y el después bueno la mentira fue que yo dije que yo escribí quítate el top y yo no escribí quítate el top hombre y eso se lo creyó alguien bueno pero yo lo dije yo lo dije he escrito canciones mejores que quítate el top pero que no han tenido tanta repercusión vale eso te vino de fuera digamos me vino de una manera muy 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 de hostia tío como has hecho eso bueno pues salió bien ay 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 yo vivía en Madrid y estaba en una tarde de bonitas tardes aquellas estaba en una tarde con mis amigos jugando a la play fumando marihuana a full siempre tiene que haber algo una fumada de la leche cafelito no podría yo soy sincero podría mentirte vale prefiero no hacerlo estaba ahí de fifa y porros fifa y porros época de twitter todavía no existía instagram vale hace 10 años quizás si lo que hace del quítate el top que hace 11 creo diría 2012 creo que es sí más o menos 12 años o por ahí y era la época en la que todo el mundo estábamos enganchados al twitter porque era como la novedad ¿no? y me escribe me llega un mensaje privado de alguien que no conozco dice hola soy fulanito de tal me gustaría hablar contigo que tengo un negocio que contarte que te puede interesar no pinta muy bien el mensaje de entrada escuche claro pero yo dentro de mi fumada dentro de mi fumada lo viste claro no yo no sabía lo que era le digo claro hermano sabes decir claro te podría haber dicho mira tengo un cadáver claro me lo puedes guardar una semana y media claro hermano claro hermano ¿dónde estás? claro pues mira me dicen yo vivo en Madrid coño pues yo estoy en Madrid vente para mi casa ay la madre encima lo metes en tu casa sí sí esto es verídico ¿dónde vives tal? vente a la calle tal no sé qué yo decía en ese momento decía nada hoy digo hostia es que eso es una locura podría ser un fan loco y llega el pibe y hay una entra el pibe me dice mira tengo un negocio que contarte tenemos una canción decía una canción ¿cómo chiquillo? yo no tenía pensado nada de música ni pensado nada de nada y me gustaba pinchar había aprendido a pinchar pero pinchaba en plan para casero para mí casero con tus amigos y me dice pero te tienes que venir a Mallorca porque el productor está en Mallorca y le digo venga pues vámonos para Mallorca y al día siguiente estaba yo montado en un avión con un nota que no conocía de nada para Mallorca al día siguiente ya siguiente dijo Mallorca tú yo en principio no estaba ni acojonado ni nada hoy lo pienso y digo hostia hostia podría ser una encerrona pero no lo era era real espectacular era real y me llega me llega a un estudio y me aparece un alemán que era el productor de los Backstreet Boys ¿vale? ¿de verdad? ¿de verdad? no me acuerdo del nombre tipo y me pone escucha esto tú vas a poner un hit yo digo vamos a un plato vamos menos mírame te voy a poner un hit le da el play un sonido de la polla y empieza a sonar quídate el top tal y como la escuchas tú tal y como la ha escuchado todo el mundo vale y digo termina la canción y digo esto que mierda y el tío dice esto es un hitazo lo único en su medio idioma medio español medio alemán pero necesitamos que esta canción aparezca tu nombre si te fijas la canción yo no la canto es que es una es que es tremendo la canción yo no la canto la canción solamente la canta El Tapo que es un dominicano que hoy en día sigue haciendo miedo que dice El Tapo Kiko Rivera ya está en la casa y yo lo único que hago es decir que esa canción es mía es increíble y hace la canción claro se forma una mundial en España empiezo a ganar más pasta de la que ella ganaba quítate el top todo el mundo cantando llegó a ser número uno llegó a ser número uno en España en Francia en Alemania en Italia que en Europa y en varios sitios y en varios sitios espérate que te cuento historias y no había hecho nada hermano había fumado porros no había hecho nada ¡Nada! o sea tu soporte a la canción era fumar porros no yo no había hecho nada y jugar al FIFA en esa canción no había hecho nada y contestar al Twitter no simplemente me mostraron la canción y yo dije no me gusta a mí no me gustaba yo no lo veía fíjate tú la idea musical que yo tenía en ese momento no lo veía bueno ¿qué pasa? que yo ni firmo contratos ni firmo absolutamente nada entonces la canción a todos los derechos en ese momento era de de la persona que la había del productor o quien hubiera pagado ¿vale? coño ¿qué pasa? que ellos no esperan que esa canción vaya a tener la repercusión tan grande que tiene que hoy en día es con la canción que yo más lo peto en mis conciertos sigue siendo tu canción franquicia sí una canción que tu participación fue una mierda sí nada con esto muchas veces pienso y ya estoy con la única canción que he petado y es la única que he hecho nada el problema lo tengo yo vuelve a contactar con ese hombre hombre es increíble la historia ¿por qué ganabas tú la pasta si no estabas tú en los conciertos? los conciertos claro caché que flipas caché que flipas entonces veo que la canción empieza a sonar por diferentes partes del mundo de Europa Italia Holanda pero la canción ya no empieza Kiko Rivera el tapo es decir a mí me quitan y ahora ya se llaman el tapo y raya y digo mira esto me gusta te quedas con los segundos son los compositores que hicieron la canción y a mí me quitan yo me pongo en contacto con él y el tipo me dice hermano la canción es mía tú aquí no tienes nada que ver y digo bueno y la canción es tuya pero esta canción la conocen porque la he sacado yo si no la conoce nadie en España la canción es mía pero por fuera de España a mí no me conoce nadie vale entonces le digo bueno pues estoy no me va a volver a pasar entonces fue mi primera canción primer hit que yo no hago nada solo pongo mi imagen y me abre las puertas a lo que viene después vale que viene después Chica Loca que también es un buen hit y ahí ya sí que empiezo todavía no canto vale pero sí que empiezo a a dar mis ideas sobre la producción eso te lo hace alguien si yo no soy productor tú que haces en Chica Loca yo no soy productor yo me siento con el productor y digo me gustaría que sonase así 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 pero yo no sé manejar y él te va mostrando y él me va mostrando y yo decido correcto que es lo que sigo haciendo hoy lo que sigo haciendo hoy pero lo que pasa es que hoy con la diferencia que escribo soy eh compositor Chica Loca peta no peta igual que que quítate el top y mi productor que sigo trabajando a día de hoy con el mismo no con el holandés no no con el alemán con el que vino después con el mismo me dice que yo y tú te atrevería a cantar digo me yo canto menos que un grillo con papera vamos a probar tal y aquí es donde quiero explicar para lo que sirve el autotunes que hay gente que que sí sabe lo que es y gente que no ¿sabes? la gente se cree que todo el mundo puede cantar con autotunes sí es cierto es cierto el señor o tú te pones el autotune y cantas y el autotune te va eh colocando la nota donde tiene ¿qué pasa? que si la nota es aquí la tienes que dar aquí y tú la das aquí pues cuando el autotune te la sube hasta aquí tú notas un montón de robótica entonces tú tienes que dar intentar dar la nota lo más cerca posible acercarte como contra más te acerques menos se nota ¿vale? y con los años pues vas mejorando sabiendo yo que yo no soy cantante yo soy de jockey y a veces canto y a veces canto y se me presenta una oportunidad un chaval me manda una canción que se llama así soy yo y que yo digo ostras pero me la manda a guitarra y una especie de balada muy lenta y digo tío la canción me mola mucho pero si me das el permiso lo que tú me has mandado te lo vamos a convertir en un hit sin problema mi hermano sin problema canario uy grande los canarios canario bonito canaria gente muy buena y empezamos a trabajar el así soy yo y se convierte en mi mayor éxito porque nada más salir la gente no había escuchado cantando la estreno en el sálvame y antes de terminar terminar la canción mola estrenar una canción en sálvame esta bootstock era la polla escúchame y sálvame la canción duraba tres minutos y antes de que acabara la canción ya era número uno en España pero mola mucho o sea presentar una canción en un sitio donde Belén Esteban y Lidia Lozano son las que bailan me parece de verdad que es como el punto más alto de una pista pero mola que problema que digo el problema que programa que programa musicales hay en este país para tu presentar desde que quitaron música así que por donde vas cero donde es gracioso es gracioso no pinta no pega nada no pinta nada no pinta absolutamente nada pero es que no hay otro pero eso es muy kitsch eso me mola esa parte de sálvame kitsch estaba divertida esas partes así surrealistas de bailes eso molaba eso molaba pero no había otro sitio y claro a mí me impacta porque yo voy a promocionar la canción voy a cantar la canción allí la canción ponte que duraba tres minutos y antes de que acabara la canción imagínate ya éramos número uno en España heavy eh en ventas solo me ha pasado una vez joder así soy yo o una vez empieza la llenda de todos sitios yo había firmado con Warner pero claro época mala eso me coincide con todas las épocas malas que yo he contado antes de todo ¿vale? ¿estaba tu madre en la cárcel en ese momento? ¿era antes? no era antes ¿no? no ya había salido creo ah vale pero era esa época que estabas tú con muchas cosas en la cabeza había salido estoy hablando de hace diez años de esto diez pasa tiempo rápido 29 años 29 años si todavía no había entrado le quedaba muy poco pero ya había mucha turbulencia ya había mucha turbulencia sí y se convierte en un éxito un éxito que se pega siete semanas en el número uno de ventas en España entonces ese es el momento exacto es decir si a mí me pilla con mi cabeza bien con un buen equipo detrás con todo lo que se necesita para hacerte ver y gestionar el éxito pues podría haber llegado a donde me hubiese dado la gana porque mi mi ¿cómo se dice? mi ay se me ha olvidado tío mi carta de presentación era ser el artista número uno en ventas en mi país a cualquier país que te fueras con esa carta de presentación te abren la puerta y Latinoamérica te abren Latinoamérica te abren el mundo ya lo tienes te abren el mundo y yo lo conseguí con mi tercera canción lo conseguí pese a que no supe gestionar y sin usar el apellido de tu madre que quizás hubiera sido musicalmente lo más fácil pero yo no tenía el apellido de mi madre por eso tú tiraste para tu independencia tiré para otro lado claro y lo conseguí sin ayuda de mi madre sin mi madre escuchar la canción sin absolutamente nada un productor que es amigo mío carrera aparte carrera aparte son muchas veces no es que esto es madre mi madre a mí no me ha ayudado musicalmente que estáis hablando pero bueno cosas aparte empiezan a llegar más contratos y más bolos y más bolos y más pasta era tu momento y más pasta era mi momento pero yo pensaba que el éxito era eso y no no lo supe gestionar no lo supe gestionar tenía que haberme movido por Latinoamérica tenía que haber hecho porque era mi carta de presentación sí acto y seguido saco otra canción que es un cuento de hadas es una balada del mismo compositor que era así soy yo y funciona exactamente igual era la que seguía cogí el rebufo y ¡buah! para arriba fue de puta madre de puta madre no fue número uno pero fue número tres sí o sea que seguía siendo un éxito la gente enloquecía con las canciones y decía hostia hostia esto me mola ¿qué pasa? que ahí empecé ya a unificar lo que a mí me gustaba realmente que era pinchar con cantar ¿vale? y empecé a hacer ya los bolos cuando iba a los bolos ya no iba a hacerme fotos ya ponía el quítate el top y vas a actuar cantaba así soy yo cantaba el cuento de hadas y luego pinchaba entonces ya me sentía eh realizado Filanti iba a hacerme fotos ganaba más pasta por esto cobraba menos al principio luego fui cobrando más pero hacía algo es lo que sigo haciendo hoy en día hoy sigo sacando canciones eh para mi gusto musicalmente mucho mejores porque he mejorado yo eh ha mejorado el productor ha mejorado mi cabeza pero ya no tienen la repercusión que tenían las primeras ¿se te jode? hombre a ver un plato de buen gusto no es Jordi un plato de buen gusto no es pero sí también se ha creado un como habíamos dicho antes una comunidad no muy grande pero sí muy sana gente que que me hace sentir muy bien que espera cuando saco las canciones y también he pasado un proceso tú ten en cuenta que quítate el top era fiesta mi primera aparición en el mundo de la música es fiesta tú escuchas quítate el top es discoteca de verano cuatro de la madrugada yo pasé muchos años de mi vida en los que intenté llevar la música a lo que más me gusta a mí que es el romanticismo yo soy un tío muy romántico y hago canciones muy románticas que tienen su público porque tengo mi público no te voy a decir que no me escucha nadie tengo mi público pero es menos que el que le gusta el Kiko Rivera de fiesta por eso esta última canción que he sacado que se llama el mambo como un recupera un poco recupera un poco lo que es quítate el top y lo noto que a la gente le gusta más pero yo he evolucionado musicalmente yo voy a otra ahora compones tú ahora compongo yo tengo un equipo de compositores también la letra la haces tú alguna sí otra no y este año quiero decir que musicalmente hablando este año que viene va a ser el mejor este es 2024 sí lo que queda de 2023 más 2024 ¿por qué? porque es la primera vez en toda mi carrera que ya tengo planificadas las canciones que van a venir de momento hasta agosto del año que viene ¿qué pasa con eso? que no me pilla el toro esta vez tienes una planificación la primera vez que tengo una planificación tienes una idea de lo que tú no, no, no que tengo una planificación que ya están hechas y es ir lanzándolas ya están hechas videoclip ahora hay que hacer los videoclips e ir lanzándolas vienen colaboraciones con artistas latinoamericanos ¿cómo funciona el mundo de las colaboraciones en vuestro mundillo más latino urbano todo eso es que yo estoy súper anti de esto y estoy fuera de este mundillo ¿cómo funciona? tú vas al manager lo llamas amigo de amigo ¿cómo funciona? yo siempre digo que hay dos opciones una la opción por cojones ¿vale? ¿qué significa eso? la opción por cojones tú eres de la discográfica tal y el otro es de la discográfica tal dicen Kiko Rivera tiene X números y funaditos de tal tienen X números tenemos que juntarlos para que se multipliquen los números y por cojones dicen tú que mañana tienes que grabar con este pero ¿qué canción? esta venga a grabar por cojones vale eso pasa eso pasa negocio puro y duro es decir a mí este no me cae bien pero no me cae bien pero ahora mismo es el puntero y yo tengo que hacerme negocio con él porque quiero crecer es lo que toca es lo que toca me parece correcto pero luego está la colaboración buscada no la colaboración porque existe algún tipo de vínculo amistad cae bien tal que son hasta hoy las colaboraciones que yo he hecho he colaborado con Jerry Mendes amigo he colaborado con Russell amigo he colaborado con Decai amigo he colaborado con Shakira Martínez amigo con José de Rico amigo con Borja Rubio amigo con los rebujitos amigo gente cercana siempre he colaborado con gente así básicamente porque los demás me han dicho que no te has lanzado la metralleta yo he intentado como todos como todos claro hay alguna colabo que dirías que tienes muchas ganas de hacer y que por lo que sea aún no ha sucedido aprovecha este altavoz para decirlo alguna que digas ojalá me escuche y me escriba no no hay ninguna persona que digas me encantaría colaborar con él o con ella ahora mismo no porque cuando dice Mackey y Jason yo vale vale crack ahora saco la ouija al igual que mi vida ha cambiado en el ámbito de de lo personal también ha cambiado a lo laboral es decir yo antes te hubiera dicho Daddy Yankee Nicky Jam fueranito de tal no yo solamente quiero colaborar con gente que le apetezca o sea pues tenía una llamada de Daddy Yankee ahora en espera para decirte algo Nacho córtame la llamada porque no quiere córtala córtala bueno si trae algo la gasolina la gasolina solamente quiero colaborar con gente que le apetezca me lleva muchos noes incluso con gente que son consideradas conocidas ¿notas que te rechaza el mundo de la música? sí ¿que te consideran de segunda o que no estás al nivel para hacer una colabo con ellos ¿notas eso? sí ¿notas el rechazo? sí y lo entiendo a día de hoy lo entiendo he tomado decisiones en mi vida que yo he querido llevar ambas partes a Kiko Rivera personaje televisivo Sálvame entrevistas tal que ha existido durante muchos años y Kiko Rivera música y no son compatibles hasta que me he dado cuenta de que no son compatibles pues coño cada uno necesita el tiempo que necesita yo he necesitado el que he necesitado me he dado cuenta que no son compatibles apartamos este no tengo necesidad nos volcamos en este entonces para mí este año es como empezar desde cero desde cero estoy con una discográfica de Estados Unidos ¿con cuál? ha venido alguien de Estados Unidos con una discográfica nueva que cree en mi talento que es de música urbana latina música urbana música latina donde está el Tiger también ajá y se han presentado aquí en España y han dicho confiamos en ti yo he dicho hostia muchas gracias cuando estoy en el abismo de que ya pienso que mi carrera musical se va a ir a la mierda lo que más amo se va a ir a tomar por culo porque nadie confía en mí que si tengo muchas actuaciones de DJ muchísimas porque animando a la fiesta soy el mejor o sea tú podrías tan solo vivir de eso si quisieras durante años soy el mejor para eso soy el mejor podrá ver que a lo mejor digan pues yo soy mejor pinchando que tú bueno eso habrá que verlo ojo eh bueno llamada a bitgueta pónmelo eso habrá que verlo eso habrá que verlo eso habrá que verlo yo me dedico a lo que me dedico a mí también me pagan por hacer mi trabajo y mi trabajo es animar a la gente y eso se me da de puta madre ¿vale? no pretendas venir a ver un un concierto que el Corriberán en el que te voy a poner a cantar la traviata y vas a escuchar la puta mejor voz de tu vida no pero te lo vas a pasar de puta madre vas a disfrutar vas a disfrutar porque eso es lo que yo sé hacer claro ¿qué pasa? que sí eso me llena muchísimo pero musicalmente tengo la espinita de decir hostia conseguí esto y se me quedó ahí quiero volver a conseguirlo entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que luchar más tengo que prepararme más tengo que tener canciones muy buenas tengo que intentar buscar colaboraciones tengo que dejarme guiar por la discográfica y que la industria empiece a tomarme un poco más serio da igual voy a cumplir 40 da igual la edad es un número la edad es un número estoy en mi mejor momento mental y físicamente y voy a mejor voy a mejor porque a peor ya sé lo que es estar abajo sé lo que es estar abajo Jordi bueno y voy a luchar por ello tengo muy buenas canciones preparadas tengo ya casi el verano que viene casi ya cerrado entero porque en lo mío soy bueno y me siguen llamando pero hay que subir claro y hay que subir y la llamada de una discográfica de Estados Unidos que venga y llamen a mi puerta coño pues me da felicidad tío y me sube la autoestima te pilla en un buen momento en muchos sentidos hemos hecho muchas bromas porque es verdad que no paramos de hacer bromas de tema drogas y todo eso hemos estado 50 horas haciendo bromas de ello pero son bromas y ahora no lo digo de cachondeo ni para quitarnos estigmas ni quitarnos posibles acusaciones no de verdad era todo broma y yo creo que una de las cosas que tú estás más orgulloso y que han significado mucho ha sido dejar las drogas y decir ya lo he hecho lo he pasado muy mal y yo sé que hay mucha gente que estará viendo esto y que está metido en eso quizás sin darse cuenta pero ven que cada semana 3 o 4 veces consumen y dicen yo controlo pero ya mañana serán 5 y la semana que viene yo te quiero preguntar tú has dicho algo que me ha chocado porque 10 gramos en una noche es una barbaridad es muy físicamente es mucho no solo con un colega que colega eras tú en el espejo hola con un colega bueno 5 y 5 tampoco es ninguna maravilla empate y eso le sumas alcohol que seguro que también había mala vida en general X ¿cómo cómo lo conseguiste dejar de verdad? esta última vez que parece que es como la definitiva para la gente que esté viendo esto esté escuchando esto y esté con dudas con miedo desesperado ¿cómo lo hiciste? ¿cómo te funcionó? cada caso es diferente sin duda vale pero yo porque sentí que perdía lo que más quiero en mi vida que es mi familia pero tú lo veías ¿eh? sentía que que me quedaba solo y quedarme solo ya sé lo que es y ya sea lo que voy y sea lo que vuelvo y no podía permitir eso tío no podía permitir eso y mira que que eso lo he visto venir muchas veces y a veces te confías ¿no? esto no va a pasar esto a mí no me va a pasar yo controlo yo controlo tal es mentira a los jóvenes que están viendo esto aunque piensen de que yo no puedo ser un ejemplo de nada yo mi consejo y es algo que yo no hice fue pedir ayuda es pedir ayuda tío fuiste al psicólogo psiquiatra o amigos familiares cortarlo hablar de ello no eres peor persona por drogarte al fin y al cabo no estás matando a nadie te estás matando a ti cuéntalo tío no vivas solo tío cuando tengas un problema cuéntalo no te queden los problemas dentro tío no te queden los problemas dentro busca un alguien un hombro donde llorar donde contar los problemas que tengas porque como te los quedas dentro como me pasaba a mí al final te escudas en cosas que pueden dañarte a ti y dañar a los tuyos mamá papá hermano hermana mujer marido da igual como la droga entre en tu casa como la droga entre en tu casa por derecho arrasa arrasa y arrasa de que te da igual hijo te da igual hija te da igual arrasa hermano entonces no estás solo tío no estás solo macho muy poca gente está sola no estás solo si para ir a alguien que te va a escuchar intenta buscar ayuda tío y luego evidentemente las junteras dime con quién andas y te diré quién eres y es que eso es más verdadero que el copo bendito es decir tu círculo tiene que ser sano yo no le estoy echando la culpa a la gente el primer culpable es uno mismo porque uno tiene que ser decir yo no o yo sí pero que influye te digo yo que influye si tú tienes un grupito de amigos desde los 12 años que son todos deportistas que no beben alcohol que no beben cerveza que no fuman tabaco lo más normal es que tú no fumes lo más normal ahora como tú te juntes con uno que por aquí que por allí que por aquí que por aquí al final hay muchos números estás comprando las papeletas se está sorteando que te dé un jamacuco y tú estás comprando todas las papeletas entonces buscar ayuda tío buscar ayuda la ayuda no digo ayuda o sea ayuda médica perfecto o no ojo puede venir un buen amigo y ayudarte de verdad o tu madre o tu padre no no tiene por qué ser cuando se dice ayuda ayuda médica que sí que son muy buenas que hay que ir al psicólogo y todo eso perfecto hay diferentes tipos de ayudas Jordi claro para mí lo más importante ha sido mi mujer y mis amigos lo más luego están psicólogos y todo lo que tú quieras pero mi mujer y mis amigos hostia o tú le ves las orejas al lobo de verdad y tú estás solo y tú te ves que te quedas solo y tú dices como me quedas solo cualquier día de estos me quedo aquí muerto en un cuarto dice tú Guillo basta ya Guillo y tú le ves la cara a tus niñas claro y tú te levantes por la mañana hasta aquí arriba que tú no tienes ganas ni de ver a tus niñas que venga tu niña a darte un beso y tú no se lo des eso no puede ser Jordi esto no puede ser sentí el rechazo a tu hija como lo sentí yo puede haber algo más triste Guillo puede haber algo más triste que una mierda de sustancia me quite el cariño a mi hija pero esto que es lo que es pero esto que es lo que es y aún así justo después de eso incluso seguí tomando fíjate tú hasta qué punto llega eso es una pérdida de control fíjate tú a qué punto llega eso entonces hasta que lo he conseguido hostia ¿y fue de forma radical? no, no fue de forma radical gradual gradual bueno intenté que fuese de forma radical pero no fue de forma radical digamos que el desenlace final de dejar de tomar ya es por las cosas que me han dado el ictus y el infarto que ya el médico me ha cogido y han dicho tú se acabó que esto vale no puede ser tal pero que aparte de esto que tú sepas que como tú hagas esto que tú tienes el corazón así que tú tienes el corazón así que te ha dado esto y yo se está sorteando un infarto en la tómbola y tú estás comprando todas las papeletas claro para y quiere morir ya no para pero hundita puedo no yo me puedo un cigarrito hundita no bueno me puedo tomar hundita una copita vale con moderación vale hay cosas y cosas aún así no me gusta el alcohol no eres muy de hecho estás bebiendo agua por todas las bromas que hacemos y todo estás con agüita puedes enfocarlo si quieres si ahora cuando haya cuando se nota que una cosa marrón dicen no no está con agüita yo creo que es muy bueno que hacemos muchas bromas tú eres muy autoparódico y tú eres muy de reírte de ti mismo de hacer cachondeo como has hecho mil veces pero entiendo que es una cosa seria hay mucha gente con este tipo de problemas muchos chavales muchos chavales y no necesariamente por las pintas vale que la gente también tiene esa perspectiva de decir este tiene mala pista este hace droga no no hay gente que va en chaquetaísima en gominada para atrás con los billetes y esas gente están hasta me entiendes te digo yo que hacer un control de antidoping en la puerta al congreso de los diputados y a lo mejor unos cuantos tienen que dar la vuelta que es lo primero que hace falta para drogarse dinero dinero claro si si tal cual dinero que te invite uno pero ese tendrá dinero y ese tendrá dinero al final entonces hay que tomarse estas cosas en serie aunque nosotros bromeemos y se puede y es muy sano bromear de ello bromeemos me gusta bromear a veces a lo mejor me paso de bromista con este tipo de cosas pero es mi manera de como de quitarle la importancia que tiene claro y que quitarle la importancia que tiene y reírme pero es una cosa muy importante y que yo no quiero ser ejemplo de nada pero yo lo he vivido desde muy adentro he estado muy jodido tío muy jodido no me quiero volver a ver así tío y sobre todo que mis hijas mis hijos no se lo merecen ¿cuántos años tienen ahora? yo tengo mi mayor que tiene va a cumplir 11 la mediana que va a cumplir 8 y la pequeña que va a cumplir 6 la mayor que ya tiene 11 ya es consciente de muchas cosas ese es el niño el niño cuando ahí puede ser que escuche cosas así o que has contado te da reparo le vas a contar tú antes a él lo vas a pillar un día y le vas a explicar ya estaba viviendo cosas él vive con su madre en Bilbao yo tengo mi hijo mayor que mi hijo separado vive en Bilbao lo veo relativamente poco la madre es Jessica Jessica que es la que está ahora en la mano bien ¿verdad? y luego tengo mis hijas quiero dejar aquí una cosa yo quiero a mis hijos los tres por igual adoro a mi hijo Francisco mi primogénito es el único varón de las tres pero claro yo me separé de su madre con tres meses para mí eso fue muy duro motivo también de malas cosas entrar más claro hay muchos motivos en mi vida por lo que yo siempre me escudaba lo mismo y bueno sucede una serie de cosas que hoy en día nos llevamos muy bien y tal pero para mí es como si me desgarraran el corazón porque mi hijo se va a otra primero se va a otro país y luego ya vuelve a España pero se va a otra ciudad vive en Bilbao que ya que se me acababa el mundo al final el cuerpo a todos se acostumbra desgraciadamente es muy triste lo que voy a decir a todos se acostumbra si a ti te gusta mucho el coco y tú come todos los días coco al final a ti deja de gustarte el coco está de coco hasta los huevos ¿sabes? ¿entiendes? depende de qué no cansa depende del coco y si lo cambiamos por la hallar y te digo hombre no que no iba por ahí pero tío que no iba por ahí ahora te lo juro al final voy a mal pensar esa visita al baño ay la madre que me parió el que estaba de broma el caso es que a todos se acostumbra uno ¿no? ajá y esto lo escuchará mi hijo algún día y no quiero que se sienta mal porque yo a mi hijo lo adoro y doy mi vida por él pero el concepto de ser padre de verdad yo lo he vivido con mis hijas ¿por qué? porque las vivo cada día y estoy con ellas cada día las llevas al colegio las recoges las has cambiado pañales las has vestido las has duchado las ha ayudado a hacer las tareas mi hijo me separé de su madre con tres meses no es lo mismo claro que el día a día no es lo mismo el día a día hace mucho que lo adoro por supuesto que ya tiene va a cumplir 11 años y ya está viviendo una pre-adolescencia sí pero mi hijo cuando viene a casa cuando le corresponde mi hijo viene con la rutina que le hace su madre allí normal yo fin de semana o dos que viene o uno normalmente al mes porque no quiero que esté viajando tanto porque para un niño tanto viaje no es bueno yo no le puedo cambiar esa rutina la rutina la tengo con mis hijas la tengo con mis hijas y donde realmente he experimentado lo que es ser padre y darle una educación a mis hijas porque yo le doy una educación a mis hijas igual que su madre con mis hijas tío no me quedas el día a día es el convivir muchas veces cuando digo con mis hijas parece como que me olvido de mi hijo yo no me olvido lo que pasa es que es diferente sí diferente y probablemente él vea esto porque le gusta un youtube claro si no algo un fragmentito no 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 que lo ve que lo ve le gusta DJ Mario le encanta le gustan los booyers freaky como su padre es que le gusta lo mismo que a mí claro sí sí ha salido a ti y ya le he dicho hoy que tengo el fifa y está envidioso pedido porque su padre está jugando a la fifa y él no y él no hostia es decir los genes son los genes claro pero donde yo he visto realmente lo que es ser padre y lo que es tener una familia es con mis hijas con mis hijas con esta vida nueva ¿no? este Kiko 2.0 incluso esto lo verá mi hijo cuando sea más grande pero es la verdad es lo que sucede hoy en día los gestos de cariño que tienen mis hijas no los tiene mi hijo ¿por qué? porque mi hijo incluso al marido de Jessica que ya no es marido que se ha pegado 10 años le llama papá yo hoy en día lo acepto y hoy en día me hace feliz ¿por qué? porque que mi hijo llame papá a Jota en este caso es síntoma de que ese hombre ha tratado bien a mi hijo cuando al principio lo quería matar normal claro es difícil y me dolía de la hostia hoy en día le digo gracias tío como se lo he dicho le digo gracias por haber cuidado a mi hijo gracias porque por ejemplo a mí Jessica se ha ido de primer fin de semana que ella entró en gran hermano y yo tenía que trabajar y él se ha ido a pasarlo con Jota y yo ya me digo gracias tío hoy te digo gracias eso es madurar también madurar hoy mi hijo te dice papá a Irene no le dice mamá a Irene no le dice mamá pero a él le dice papá y yo oye lo acepto me da muchísima alegría y es el padre de sus hermanos y bueno siempre le digo mira hijo tienes la suerte que tienes dos papás tío tienes dos papás Irene también es como si fuera tu mamá es que Irene cuando mi hijo cuando yo empiezo con ella mi hijo tiene un año va a cumplir 11 toda la vida toda la vida entonces maduras si eso es madurar al final lo que estás contando aquí en muchas cosas es una persona que ha madurado desde las locuras que me estabas contando al principio que hacías cuando sales de de esa burbuja de oro a tu vida en solitario loca de vicio todo lo que has vivido al final es una evolución que te ha llevado a donde estás ahora correcto ¿cuáles son tus planes de futuro? musicalmente ya sabemos que tienes un año potente musicalmente tengo un año potente ¿vas a hacer vas a entrar más en el mundillo de internet? me gustaría Jordi me gustaría porque es un gusanillo que tengo pero claro la música me requiere mucho tiempo ¿vale? entonces estoy como que volviendo a empezar porque en la pandemia lo cogí con muchas ganas que fue mi boom pero claro no hacíamos nada en la pandemia no podíamos salir de casa todavía era pajas y Twitch pajas y Twitch y algún The Wild Project por ahí y ya está pajas, pajas, Twitch, Wild Project pajas, pajas, Twitch, Wild Project como si combinara y la paja estuviera con The Wild Project a lo mejor hay un problema amigos no lo hagáis cortaros bien siempre no las manos arriba siempre aquí encima de la mesa ya ves cuando vemos aquí movimientos raros que sexy te has puesto has visto eh siempre ¿tú es pareja? eh no será porque no quieres porque eres un tío de puta madre tío bueno pero a veces ahí a veces no no es como o sea no siempre querer significa que vayas a poder tienen que darse una serie de circunstancias ¿verdad? y eso del tema de pareja tú has estado muchos años casi siempre en pareja ¿verdad? bueno ¿llevas 11 años? yo llevo 10 años con mi mujer y has tenido varias parejas más o menos largas sí pero no en comparación con esto ¿nunca habías tenido una pareja de 8 o 7? tanto no tanto no pero he tenido muchos ligoteos hombre mucha chica de interview ¿no? mucha chica de interview ¿qué pasaba? ¿cómo era el proceso? primero interview luego Kiko Rivera Kiko Rivera luego interview yo llegué un momento ahora ya no había un intercambio tal que no sabías digo a ver página 3 ahora ya no pero llegó un momento en que yo podía conocer a mis ex por las tetas del interview tal cual de hecho hay un programa en uno de ellos no me acuerdo en que me ponen los interviews y por las tetas me tapan las caras digo esta es esta esas tetas ahora joven tío era joven era otra época ¿no? era otra época eh te han gustado mucho a las mujeres hombre te han gustado mucho a las mujeres y a ti no mi hermano y el vino no soy muy de vino ¿no? no soy muy de vino tío ¿te gusta el vino? no me mata la verdad se me hace cerveza no me gusta nada no me he dado cuenta te has dado cuenta de que no me desagrada no me gustaba ni la cerveza ni el vino el whisky tampoco ron no ginebra a ver si adivinas mi bebida favorita alcohólica no a coño porque ya estaba haciendo yo la ruta hostia a ver no es alcohólica y te encanta Coca-Cola Coca-Cola tampoco te has sido muy al riesgo pero soy un he sido un enfermo que de beberte dos o tres litros al día por ahí que también me he jodido porque mucho azúcar mucho gas la he quitado también bueno pues si no la versión cero no no es que la cero no es Coca-Cola coño es que no noto diferencia tío no 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 yo no noto diferencia y aquí abrimos un debate en la pizza con piña o sin piña sin piña claro que sí es que eso no es pizza eso es una puta guarrada esto funciona así es una guarrada y para que la casa es todo el mundo que se coma eso de hecho con piña o sin piña que asco despedido cierra cierra y vete suerte que había sin piña tío sin piña ¿y tú? sin piña es que Nacho tío es que ¿dónde sales? mi mujer es con piña también pero bueno tío mira que se vaya los dos a supermierda es igual que la Coca-Cola normal y la Coca-Cola cero tortilla con cebolla o sin cebolla con cebolla yo también pero también sin cebolla me gusta también sin cebolla pero con cebolla más con cebolla más si o no Nacho cebolla no eres muy tortilla no eres muy tortillero ¿no? ¿sí? te gusta mucho la tortilla a ti ¿eh? es muy buena muy sana la tortilla con los huevos proteína es básico eso muy bueno muy español tío muy español además demuestra que los españoles somos menores que los franceses ¿cómo? ¿sí o qué? la tortilla de papa es la española la francesa que lleva huevo ya está es muy triste ¿cuál es tu país favorito? España tío ¿y el segundo? España ¿y el tercero? España el cuarto y España y el número 26 Brasil soy muy español tío soy muy español soy un amante de mi país está convirtiéndose en una charla de Bertín Osborne ahora o sea traedme por favor jamoncito copa de vino y una cocina para ¿y tú sabes cocinar? claro ese es momento yo tengo niño pégale una pata a la oliva ¿cómo se llamaba el programa de Bertín? mi casa es la tuya mi casa es la tuya ya no lo hacen ¿no? no vale vale era muy así a ti te lo hizo yo soy muy español tío y además tengo la suerte que por mi trabajo cada bolo cada concierto que doy tengo la suerte de conocer sobre todo pueblecines pueblos que tenemos en España que no por ejemplo hoy claro si yo hoy no vengo aquí contigo no conozco Manresa centro de Cataluña no conozco Manresa a ver no conozco Manresa que no me ha dado tiempo a conocer nada pero ya me entiendes has estado pero he estado ¿sabes? ¿cuál es tu zona favorita de España? esa que siempre te gusta volver o que te encanta cuando vas el norte el norte Cantabria País Vasco todo eso te encanta ¿no? norte Galicia Galicia Turias y no penséis Galicia por lo que se dice no lo había pensado nadie ahora tú es como el ajedrez te adelantas 12 movimientos a lo que la gente le ha pensado bueno ya bueno ya conozco yo a la gente ¿por qué? Galicia el puerto de Galicia te gusta mucho te voy a decir por qué ¿qué me decías que esperabas un poco? ahí también esperas ¿no? bueno ¿llega el barco o qué? ese barco venero cargado de sueños no ¿por qué? después de tantos años yendo a pinchar y a cantar a diferentes puntos de España pinchar en el lugar ya estoy ya estoy en un modo más colocado en un modo que no puedo vivir así estás en el modo prima ahora mismo estás en un modo tío que es que de verdad esta noche abrimos sobres juntos pues bueno lo que sea ya yo me lanzo venga ¿qué pasa con el norte? después de no quiero que todos los sitios del resto de España se sienta mal porque también he pasado buenos momentos en todos los sitios es que la gente que se sienta mal siempre hay favoritos hay cosas que gustan más pero donde me he sentido más querido donde me he sentido más querido es Galicia y Asturias a niveles de fanáticos público digamos a niveles de fanáticos hombre Galicia lo entiendo porque van que nos enteran como las crecas yo también no pero el norte a mí me encanta Galicia es un sitio espectacular y la gente es brutal se come de maravilla bueno yo es que yo no soy muy de marisco bueno bueno pero se come unas carnes y unos potajes en Asturias y la gente tiene un rollo muy guapo sí mola mucho el norte unos paisajes brutales me gusta España entero porque te vas a Andalucía y Andalucía es una maravilla te vas a Albacete que el otro día estuve en Albacete en la feria una de las mejores ferias de España por no decir la mejor es brutal te vas a la capital Madrid en la leche Barcelona tiene de todo claro mortal Castilla-La Mancha es decir Murcia que Murcia la gente se olvida de Murcia pero Murcia mola un huevo aquí no nos olvidamos de Murcia lo tenemos muy presente en The World Project Murcia mola mucho mola mucho Murcia mola mucho y un día entenderé que dicen la morciana algún día la morciana de verdad es gente muy guapa a mí me gusta España hay mucha belleza yo no entiendo qué pasa ahí me gusta España Jordi yo soy muy español yo he pensado he pensado muchas veces en Irmandorra muchas veces y no me voy a Andorra ni muerto llegó el momento Kiko Rivera en Andorra ha llegado tu momento espectacular por favor haz Cantora 2 en Andorra en los valles pero también con ponis con una noria lo que sea a mí me lo han dicho un montón de gente y asesores y tal y yo le he dicho no vives bien aquí me quitan un 50% aquí en España como a todo autónomo que gana más de tal pero tío para mí la felicidad fíjate tú lo que voy a decir cuando yo de joven pensaba que la felicidad era la pasta porque yo pensaba que la felicidad era la pasta muchos jóvenes todavía piensan que la felicidad es la pasta y es otro punto de maduración para mí la felicidad es un conjunto de cosas como si yo me voy a Andorra ahora que voy a tener en mi cuenta bancaria dos ceros más de que me vale tener dos ceros más si digo me voy a tomar un café con quien cada uno me tomo yo un café en Andorra tienes tu gente no tienes tu con quien me tomo yo un café con The Grefg con Willy Rex con Rubius hombre ahí estaría cerca Rubius podría ser un stalker cada día en la puerta de su casa hola hasta que me coma el gato hola no pero Don con quien ya con quien tú sabes la felicidad que me da a mí salir de mi casa coger mi scooter irme al bar de mi compadre el parada que se come de categoría recomiéndolo recomiéndolo por favor restaurante el parada ahí estamos el parada castilla de la cuesta se come muy bien te lo juro te voy a llevar pues llévan bien claro yo encantado te voy a llevar hermano y tanto que sí te voy a llevar te lo juro yo no yo no yo soy un tío que se viste por los pies es verdad y me voy para allá bueno a ver que me estás invitando al bar de tu colega que no me estás invitando al Ritz de Nueva York tampoco es tan complicado si tú quieres que te invita al Ritz no hay problema con lo que me ha pagado esta tarde te imaginas hay un sobre ahí no 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 yo le expliqué que yo no pago ni quiero ser pagado por los invitados ya lo he explicado sabes cuál fue la única no hombre todo lo que es un viaje sí pero y estancia pero yo bueno ya lo he explicado un día que yo no quiero pagar ni ser pagado porque me han ofrecido pasta para venir aquí gente que quería promocionar pelis libros etcétera y no lo acepto porque creo que ya la charla no es la misma porque tú ya estás aquí trabajando y yo estoy aquí trabajando y yo me lo tomo de otra forma es una charla de amigos se pierde aunque sea poco dinero se pierde se pierde naturalidad la única persona que me ha pedido pasta son dos ya lo dije es muy bueno tú una la conoces seguro uno es alguien relacionado con Pablo Escobar pero lo ha dicho o no sí lo he dicho ya vale ¿quién? Leticia Sabater ¿en serio? mil pavos le pidió bueno contactó una hecho y tal y le pidió mil pavos ¿en esos mil pavos que incluía? mejor que no incluyera nada sí sí curioso y además qué raro porque yo creo que con el ojo bueno con el ojo malo ¿la conoces o que sí? sí claro ¿y qué tal? ¿te cae bien en persona? a ver la he conocido un par de veces conmigo siempre bien una tipa que hace su mundo y bueno todo el mundo tiene derecho a dedicarse a lo que quiera claro por supuesto y para mí tiene todos mis respetos para mí tiene todos mis respetos pero muy mal Leticia que le pidas mil pavos es raro muy mal porque realmente a su perfil yo creo que le interesa mucho venir a un sitio así porque es ideal para ella ya que siempre está con sus vídeos de risa las achipapas claro es que lo que busca es ese tipo de público más joven de los memes yo creo que no sabía lo que era seguro no tenía ni idea seguramente no tenía ni idea pienso un podcast pero bueno que mira con el tema de que la gente cobre al final es como hormiguero tal es decir esto lo has creado tú ¿vale? y tú has conseguido que la gente venga aquí se sienta a gusto claro yo lo que he hablado hoy aquí en cualquier otro medio de comunicación me pagan una pasta sin duda tú lo sabes es que me da igual y solo quieren que hables de eso da igual Jordi yo es lo que menos conocía de ti yo aquí hoy intento aparte evidentemente yo no soy gilipollas esto me viene bien a mí porque es mi a todo el mundo le viene bien una plataforma en la que te veas al final intento buscar un vínculo para que esto no solo quede aquí en fin no me voy a convertir en tu mejor amigo de la noche a la mañana pero con el tiempo vamos a ir a comer a ¿cómo se llamaba? a donde tú quieras no, no, yo quiero ir al auténtico al Paradas Paradas en plural vamos a ir al Paradas amigos ahí estaremos The Wall Project en el Paradas no, no, no y este verano y este verano ahora mismo no puedo decir nada pero este verano que se viene un verano tío sí, va a ser un verano importante en la carrera y vida se viene un verano Kiko Rivera ¿sí? se viene un verano Kiko Rivera 3.0 se viene un buen verano se viene un verano de cosas hoy he subido una historia en el avión ahora cuando dice me retiro no, no, no se viene un verano tío da una píldora una pistilla pisti es que todavía no lo tengo cerrado tío pues algo muy amplio va playa no, tampoco tan amplio que playa ¿te has dicho amplio? playa muy bien concepto playa playa de España España, por supuesto por supuesto sí, porque si te dicen de Copacabana no irías, ¿no? hombre, que no hay tío me pongo hasta la bandera de allí este verano se vienen cositas este verano va a ser para ti a nivel profesional y personal importante sí y fuera de la farándula fuera de la farándula mola es muy difícil quitarme de la farándula pero yo no voy a yo no voy a alimentar a ver que no vas a buscar la farándula no voy a alimentarla evidentemente no puedo ahora que dejen de hablar de mí para siempre eso es imposible eso es imposible pero si puedo no la alimentarla y no la de alimentar y hoy me he sentado aquí a hablar contigo y hemos hablado de todo pero lo he hecho aquí de manera gratuita no he hablado no quiero saber nada no quiero saber nada es decir yo no voy a alimentar voy a centrar todas mis energías positivas y buena vibra que por cierto se me ha olvidado traerte no quería decir nada pero aquí todo el mundo me trae algo mentira te lo juro casi muchos invitados te diría casi todos pero un porcentaje importante me traen un un algo espérate que tengo aquí en medio otra vez no he sacado hombre ya basta he sacado una marca de camisetas y sudaderas ¿cómo se llama? buena vibra buena vibra iba a traerte estás muy de negocio estás muy business se me ha olvidado tío estás muy he vendido dos camisetas y una sudadera y dos de ellas son de dos amigos en el paradas en el paradas ay dios mío mira te voy a ya estamos enfocando lo último son dos cosas la primera es que yo creo que tú vas a contar cosa buena aquí siempre pregunto a todos los invitados que me expliquen si han tenido alguna vez en la vida alguna experiencia paranormal ya sea más espiritual cosas de fantasmas espíritus o ya sea más tipo ovni o tú has tenido alguna vez alguna cosa de estas que dijeras tú esto no tiene explicación me quedé a cuadros viví una experiencia fuerte yo creo que sí me huelo mira 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 es fuerte ¿no? partiendo de la base que iba fumado partiendo de la base del currículum que tengo tú imagínate la de cerdos volando que he visto yo estaba en Holanda de un cinco tripis a ver yo no he visto nada vale pero si es sentido si es sentido he sentido por ejemplo mira Cantora vale la finca de mi padre en paz descanse era su vida ¿sabes? todo lo hacía desde allí era su vida donde él quería retirarse donde él quería Cantora la construyó él Cantora la construyó él desde la primera piedra hasta la bueno hasta que murió y ya terminó de construirla mi madre él está allí tío notas ahora no lo sé si estará o no bueno ahora no lo sé si estará o no pero yo lo he sentido allí sentido sentido allí me pasó una vez una cosa en la cual yo empecé a creer en el más allá vale pensaba que eso era pamplina pero me pasó una vez una cosa que dije mi padre está aquí conmigo ¿sabes? tengo una amiga bueno ahora ya no es mi amiga hace muchos años que no sé de ella es Liz ¿te acuerdas de Liz Emiliano? de una chica morenita de gran hermano ¿os acordáis? bueno Liz Liz ojalá Liz Emiliano sí de gran hermano G.I.S. de República Dominicana ah sí de un gran hermano correcto no que ganó verdad pero llegó lejos me parece sí muy guapa vivía en Madrid éramos muy buenos amigos ay es del 84 también bueno vaya añada de jefes por favor muy buena amiga y yo vivía solo ya vivía en su casa yo me acuerdo un día esto es verídico lo que te voy a contar es como anécdota que me han dicho es paranormal y es paranormal que ella me Liz y diga no 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 es mentira que lo puede ella corroborar yo llego de una actuación tal y llego y yo vivía en mi loft mi loft es una parte de abajo tenía una escalera para arriba y yo subí la maleta tío y dejé te voy a comprar un perrito pequeñito ¿vale? y tenía el perrito arriba dejé el perrito arriba porque yo quería descachar el perrito era muy pequeño me estaba dando un por culo de la hostia y lo dejé arriba y le puse una maleta para que el perro no bajase se quedase arriba tranquilito descansando y me llama y me llama Liz tío esto que te voy a contar es la hostia Liz es muy de cosas paranormales yo recuerdo hace mucho tiempo que no hablo con ella muchos años pero yo recuerdo que ella como que que decía que hablaba con Dios y yo decía tía tú estás loca el porro estaba estaba potente no no fuimos a porros a ella no era no le gustaba nada de eso solo tripis se tomaba 7 gramos cada 5 minutos te imaginas pero a ella le gustaban todas estas cosas paranormales le encantaba y decía yo me comunico con gente que está muerta tal me digo ya mi déjame en pato la tontería es tontería me da miedo en ese momento no te hace mucha gracia y estaba yo tumbado en el sofá te lo juro por mis hijas que no la veo más me suena el teléfono Liz ¿qué te pasa guía? tu padre acaba de contactar conmigo que es un realista de contactar de que está hablándole hija que te ha fumado tu muerto mi padre lleva 30 años muerto si tu padre acaba de contactar conmigo a través de un sueño me acabo de despertar y digo y Ali por favor no me asuste sabes que estoy solo en casa me acabo de fumar dos petardos esto hace ya mucho tiempo y me estás metiendo miedo ¿vale? fíjate esas cosas cuando alguien te cuenta eso te entra una cosita ahí que a lo mejor lo que le gusta a la gente no es adrenalina de miedo y digo ya déjame en paz me cago no me cuente más nada déjame en paz dice mira para que tú me creas me estás diciendo que quites la maleta que quites la maleta de la escalera que no puede pasar me cayó el teléfono al suelo porque ya había una maleta dije esta tía ¿cómo sabe que yo tengo una maleta aquí? ¿sí que yo? se cayó el teléfono al suelo cogí al perro quité la maleta y me fui a casa de mi madre te fuiste del piso fui a casa de mi madre tío hostia y ahora al día siguiente hablo con ella y no se acordaba tío no se acordaba de haberte dicho eso y no se acordaba hermano ¿y tenías la llamada registrada? sí, sí, sí que no fuera tan a veces una ensoñación no, hombre cabrón puede pasar no, no, hermano te lo he fumado 5 mil porros no, hombre no, no estaba jugando con el tío de Mario no, no, no no se acordaba tío me llamó en ¿cómo se dice? joder cuando alguien sonámbulo coño sonámbulo te llama flipa tío es bestia flipa es bestia flipa una forma desde ese día empecé a creer empecé a creer yo de hecho alguna vez a mí no me ha contestado nunca mi abuela que ahora se ha muerto también hace poco con mi tío Bernardo que también se ha muerto de vez en cuando no lo hago todos los días de vez en cuando cuando estoy solo tal pues rezo ¿vale? soy creyente y rezo ¿no? rezo de manera que me pongo a hablar con ellos como si estuviesen delante ¿no? quizás esperando algún día alguna respuesta que no va a llegar y tampoco quisiera que llegara porque si ahora me hace mi padre Guillo que estoy aquí me cago por las patas abajo ¿no? ¿sabes? muchas veces dice Guillo no busques como lleguete va a cagar también te digo que tu padre venir del otro mundo para quitar una caja hombre no sé si estaba muy aburrido ahí yo le digo papá no puedes saltar la maleta mi hermano me va a dar el susto de mi vida pero fue así no curioso muy curioso muy curioso y además que te lo juro por mis hijos que haya otra persona al día siguiente cuando yo la llamo ya que dice que dice que dice que digo ¿cómo? que ya que tengo la llamada aquí mira aquí está la llamada tuya chiquilla que no es que yo me haya que esté encasulado ni nada ¿sabes? y me me pensaba que no habría final buena historia y es muy buena esta hace muchos años hace mucho tiempo que no hablaba de esto y no te ha pasado nunca más nada es que yo creo que ellos saben que conmigo no me puede pasar porque me da un infarto ahora estás ya a un susto de caputa y a mí me quedan ya media vida o sea no mires pelis de terror estoy ya como Super Mario cuando te pones chiquitito que le come el champiñón y no te quedan continuos que te ha matado un Koopa Koopa imagínate tío no sé si tú tienes algún ser querido que haya fallecido en los últimos sí bueno sí alguien que tenga tú ¿te gustaría verlo ahí? chiquillo si viene en son de paz viene en son de paz ¿no te daría miedo Jordi? no creo que fuera miedo hasta podría ser alegría porque significa que hay algo más allá ojalá ¿y cómo lo ves? ¿de qué manera lo ves? si lo veo físicamente ¿pero de cómo? ¿cómo se ha muerto? ¿con los años que han pasado? yo creo que no hay nada yo creo que no hay nada pero bueno que no hay nada si hay seguro ojalá si hay hermano ojalá que no hay nada ¿crees? yo soy muy agnóstico pero tirando para que no pero bueno oye tengo una puertita abierta a lo mejor sí y nos lo encontramos ojalá es que debe de haberlo ojalá sí sí para seguir el podcast en el más allá ¿qué tal amigos? ya hemos episodio 10.353.000 ya que te va para allá deja de trabajar porque te va a ver trabajando toda la vida déjate éxito quítate la sala ponte el to mi alma póntelo según me haría la vuelta ¿sabes? estaría muy bien que la última parte de tu carrera sea al revés ponte el to vístete a los deberes no te drogues bueno vamos ya lo último que es una cosa muy sencilla tienes que firmar tu otro yo tú en otra mira hay dos multiversos en el que nació Justin Bieber y otro multiverso en el que nace Kiko Rivera donde tú quieras pero hay sitio hay hay la vida la vida siempre da sitios en sitios más raros habrás firmado ¿has firmado algún culo? sí ¿has firmado tetas? sí ¿has firmado pies? no pies no pie Nacho ha llegado tu momento ha llegado tu momento donde tú quieras toda la confianza al mundo y firma dibujo lo que sea Kiko ponlo ponlo aquí en la mesa si quieres ya podría haber un problema aquí podría haber el primer el primer asesinato de Wall Project a ver esto es Seinfeld es una serie ¿lo has montado tú? sí, sí lo he montado yo hombre fíjate con mi edad grande gracias a ver un gustazo conocerte sí, sí no, no que no lo dije al final no sé si lo dije no, pero no expliqué del todo bueno lo explicaré durante las semanas siguientes cuando nos acerquemos a final de año sí, en el último episodio voy a sortear este Justin Bieber de la suerte ¿en serio? no, voy a no no, sortear ¿qué coño? voy a subastar este Justin Bieber de la suerte con la firma Arturo Perceverte Kiko Rivera de Piqué de quien más super top así de Ibai de bueno de gente mega top y de Justin Bieber que es auténtica Justin what's up man y pondremos un nuevo baby baby y todo lo que se saque con esta subasta va a ir a una ONG llamada Kiko Rivera haz música y para el para el paradas para que lo reformen oye queda dicho tienes que venir que sí que sí yo encantado nos vemos la semana que viene tú vas a despedir este podcast siempre los invitados lo despiden nos vemos la semana que viene tenemos una tertulia maravillosa y si no me equivoco tenemos uno de los físicos más grandes que vais a alucinar con lo que va a contar es profesor de una prestigiosa universidad de Estados Unidos fíjate que es el único podcast del mundo en el que podemos pasar de Kiko Rivera a un catedrático en física yo de física entiendo más que sé y de química de química pero eso mola con lo que tú quieras tío familia ha sido un placer estar aquí conocer a Jordi en persona espero que disfrutéis con la charlita me he puesto un poco sentimental en algún momento pero nos vemos en la próxima buena vibra para todos